Señoras y señores, con ustedes la presencia del único payaso radiofónico directamente de una gira interranchonal. ¡Sí! Acaba de regresar a una gira interranchonal. Señoras y señores, con ustedes en el trapecio número cuatro se presenta nada más y nada menos que un payaso radiofónico. Payaso de televisión, payaso de Spotify, payaso de shows, payaso que ya en seis meses le va a entregar pensión a... Señoras y señores, con ustedes, el payaso Rucho. Rucho, buenos días. Good morning para la mañana, niño. Buenos días, buenos días, buenos días. Hoy jueves, jueves, jueves musical, jueves... De talentos, de talentos. De talentos, de talentos, sí. Hoy tenemos la captación de talentos. Ajá. Bueno, hoy, hoy, hoy estamos en el día... Sí. Número ochenta y cuatro. Ochenta y cuatro, día ochenta y cuatro, sí. Y faltan doscientos ochenta y un días por transcurrir. Doscientos ochenta y un días por transcurrir. Por si usted estaba pensando, ¿cuántos días faltarán? Ay, diciembre. Doscientos ochenta y un días, ¿verdad? Bueno. Perfecto, perfecto. Vívanlos, vívanlos, porque no sabemos quién llegue. Así es. Abusados. Abusados. Y no nada más por la enfermedad, ¿eh? Porque hasta de una patada de una mosca... Sí. ...te puedes morir. Ay, hasta una patada de una mosca. Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. Así de grave, así de grave. Así de grave. O sea, que hay que vivir en plenitud. Eso, muy bien. Hoy estamos en la Huaca, por ejemplo. Si tú vives en la Huaca, por ejemplo. O vives en las amapolas, por ejemplo. No, si vives en la Huaca, tienes que irte al malecón a pasear, a caminar. Si vives en las amapolas, agarras tu camioncito y también te vas al malecón a pasear. Oh, my God. Y si vives en la zona norte, pues ya no salga, ya quédese ahí. Ya quédate acá, porque acá hay lagunas, charcos. Son veinte pesos de camiones, sí, de vuelta. Sí, son veinte. A ver. Muy bien. Sale caro el esparcimiento. Muy bien. Hoy estamos celebrando el Día Mundial de la Lucha contra la Esclavitud. Entonces, hoy luchamos contra la esclavitud y recordamos que todos nacemos libres. Sí. Pero somos esclavos de nuestros vicios y de nuestros errores. Así que, liberemos a todo el mundo ya de la esclavitud. Sí. Ya sea de esclavizarte con un vicio, como el cigarro. Ay, no me digas eso. Sí, con el vicio de las mujeres. Ay, qué horror. Ay. Sí. Y el vicio de andar paseando. Hay gente que tiene que andar paseando. O comprar, de compras, de compras. O comprar, sí. O comprar, sí. O comprar, sí. O comprar, sí. O comprar, comprar, comprar. Bueno, entonces... Hoy es el Día de los Vicios. Hoy es el día... Hoy es el día que podemos saber cuál es tu principal vicio. Pero digo, ¿qué se celebra el día de hoy o qué? O no, hoy se celebra el Día de la Lucha contra la Esclavitud. Ajá. Pero el tema de hoy es... ¿Qué has hecho? Ah, ya te entendí. Hoy es el día de la lucha contra la esclavitud. Los que están esclavizados, por ejemplo, a vicios. A vicios. A vicios. Que también eso es esclavitud. Es esclavitud, sí. La esclavitud moderna, ¿cuál es? Ajá. El trabajo. O la esposa, que también te trae como esclavo. La esposa, sí, 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 sí. La verdad, como esclavo. Hace esto y hace el otro. Y si no se enoja, ya, ay, Dios mío. Ya la esclavitud de hoy no es... El átigo y las cadenas. Ya no, ahora es intelectual. Ajá. También... Psicométrico, psicométrico, psicométrico. Psicológico. Ándale, esa cosa, exactamente. Exactamente, sí. Ya la esclavitud que tienen esclavizado. Esclavizado, sí. Bueno, hoy, también el tema importante que quedó de ayer fue cómo conquistar una mujer, pero no se atacó mucho. Pero hoy, el tema es, ¿qué has hecho tú por amor? No, a ver, tú estás loco, Rucho. Sí. Me sacaste tres temas, ¿no? Que hoy era el de talentos. Hoy es el de talentos, el concurso. Pero el tema que íbamos a ver hoy era, ¿qué has hecho por amor? Que has hecho por amor, yo de ti, por amor, y seré toda la vida. Cosas buenas, cosas buenas. ¿Qué has hecho por amor? Ese es. Sí, ese es. ¿Has hecho ridiculeces? ¿Has hecho el ridículo? ¿Has hecho cosas súper importantes? ¿Te has superado? ¿Has cambiado por amor? Ajá. ¿Qué has hecho tú por amor? Y pues ya sabes que vamos a llamar, a esperar las llamadas de los talentos. Y hoy tenemos una llamada importante que todo el mundo está esperando. ¿Ah, sí? ¿De quién, perdón? ¿De quién? Estamos ya esperando la llamada de... Jotaku. Jotaku. Bueno. Ah, que ayer habló, ¿verdad? Que iba a platicar su historia y no sé qué tanto rol. Bueno, ayer fuimos a repartir roles, mis amigos, y en todas las casas, créame, querían que nosotros le dijéramos quién es, de dónde es, que qué, no sabemos, no sabe. Así, lo que usted sabe, sabemos nosotros. ¿De dónde es? ¿A qué dedica el tiempo libre? ¡Pregúntenle! Pregúntenle. Hoy va a hablar, hoy quedó en hablar, hoy quedó en hablar. Hoy va a hablar, Jotaku ya habla, que estamos desesperados. Vamos con llamadas telefónicas, hola, ¿qué tal? Buenos días, ¿quién habla? Bueno, buenos días. Bueno. Hola, ¿quién habla? Victor, el chismoso. Chismoso, ¿qué pasa contigo? Oye, te oíen hablar de los talentos. De los talentos, exactamente, todos tenemos un talento, todos tenemos un talento, aunque no lo parezca y aunque no se lo crea. Y aunque no lo crea, perdón. Todos tenemos un talento, todos. Y hay que aprovecharlo. Para algo, para algo, pero algo, algún talento tenemos. Hay que aprovecharlo, hay que inscribirse en algún concurso. Ahora, hay talentos buenos y talentos malos. Ah, sí, talentos malos. Talentos que son malos que se pueden canalizar para que lleguen a ser buenos. A ti, Edvíctor. Por ejemplo, el talento del chismoso, ¿cuál sería? Ah, pues a mí me gusta mucho cantar. Cantar. Bueno, una cosa es que te guste cantar y otra cosa es que tú sepas cantar. Eso sí. Y otra mucho, muy diferente, que hayas nacido para cantar. Vamos a descubrir, vamos a descubrir el caso del chismoso. Le gusta cantar, nació para cantar, o él, este... Canta y le vale. Canta y le vale, Mauser, ¿no? Víctor, pero si llevo a fallar, quiero otra oportunidad, otra oportunidad. Es que ese es el problema, Rucho, que cuando le das oportunidad a una persona, todos quieren. Imagínate que estemos en un concurso y de repente digan, otra oportunidad, oye, pero no se puede. ¿Cómo no? Si ustedes lo dieron y ahí se hace un caos. Tenemos que ser estrictos desde la primera vez, Rucho. Claro. ¿Se va a dar una segunda oportunidad o no? No. No, yo creo que sí, yo creo que sí. No se están creen. No se están creen conmigo. Ok, ok, una segunda oportunidad. Muy bien, chismoso, prepara tu talento. Vamos a escuchar a Capela, la voz del chismoso, interpretación musical aquí en el vacilón de la fiera. Adelante. Ah, pero déjame respirar. Ya va a empezar. Ya va a empezar. Bueno, mientras respira, me voy con otra llamada mientras respira. Bueno, buenos días, ¿quién habla? Siguiente llamada. Hola, ¿quién habla? La diferencia de la zona norte. La diferencia de la zona norte. Sí, Víctor. Hombre. ¿Quién es usted? La persona más indicada de este programa para dirigirme a ti. La persona más indicada para dirigirse a mí. Claro, Víctor. ¿Aquí quién es usted? Hombre, me extraña. Estoy hablando porque realmente quiero manifestarme que no nos has dado un programa para nuestra zona, Víctor. La zona de Campeche sería, porque no hemos hablado de la zona de Campeche. ¿De qué zona me habla? De la zona sur, Víctor. Ah, de la zona sur, pero pues es que hacemos el programa para todos, ¿quién habla, perdón? Mira, Víctor. Mira, Víctor, la verdad es que yo no puedo estar esperando a que termine, por ejemplo, el chismoso ahí está hablando cosas que... No, 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 Víctor. No, 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 Víctor. La gente de acá necesita un programa especial para nosotros, Víctor. Habla el Moica. Ah, el Moica, rucho. No, no escucho, hay interferencia. Sí. Mira, en la zona sur se va la luz. ...una junta con empresarios y se están escuchando todos. A ver, tú viste una junta con empresarios. Y realmente dices, ¿por qué? Pague impuestos. Nos da un viernes o un jueves. Sí. Ya va mi tío sobre ustedes. ¿Quién habla, quién habla? No, no, es una interferencia, no te preocupes. Es un changuito por ahí que se metió. Asiéntate, está hablando. Sí. Entonces, Moica... Mira, acá tienes gente de Cajé. Gente que realmente va a aportar a tu programa, Víctor. Sí. Y no te estoy hablando de aportar cosas que no sirven para nada, no. Estoy hablando de aportar económicamente también para tu programa. ¿Me explico? Sí, sí, señor. Pero... Pero es que... Por favor. Lo que entiendo es que ustedes me piden que realicemos un programa especial un día a la semana exclusivamente para la zona sur. Claro. ¡Cállate un teléfono bueno! Sí. ¡Cállate! Sí. Muy bien. Ok, bueno. Bueno, voy a pasar la sugerencia al alto mando para que tomen en consideración la propuesta. Dice la señora de la reserva que le vayas a pagar las jornadas. Ya, por favor, hombre. Sí, señor Moica. Adelante. Si quieres yo hablo con tu jefecito lindo para que se dé la oportunidad, Víctor. Yo sé que va a decir que sí. Muy bien, bueno. ¿Qué pasaría entonces ese día con la gente de la zona norte? ¿Qué pasaría cuando le dediquemos un programa a la zona sur en exclusiva? Tendrías que hacer un... ¿Cómo se le llama? Una musiquita de esas que dicen, va para afuera, va para afuera los de la zona norte. Muy bien, bueno. Señor Moica, pues le mando un saludote. Gracias por su llamada. Sí. Te agradezco mucho, te mando un fuerte abrazo. Mis compañeros y amigos de acá te están escuchando, te mandan un fuerte abrazo a todos. Ya nada más la pregunta, la pregunta para despedirnos es, ¿cuál es su talento, señor Moica? ¿Eh? Su talento. No se escucha. Bueno. ¿Cuál es su talento, su talento? Bueno. Ah, su talento, señor. Bueno, ya cortó la llamada. No se escucha. Bueno, pues muchas gracias por su llamada. Sí, hasta luego, Víctor. Hasta luego, muchas gracias, sí. No se escuchó la pregunta que le hice, que cuál era el talento de Moica. Dicen los jefes que no puedes hacer un programa para gente desertora de un medio el cual salió... Espérame, espérame, le estás diciendo desertor al Moica porque vivió en la zona norte y ahora compró casa en la zona sur y ahora cambió todo su estatus social o cambió, ¿eh? Sí, cambió su estatus social por una deuda de 25 años. O sea, tú te burlas como si... Todas las casas son a crédito, señor. En cualquier parte del mundo la vas a sacar a crédito. No, hay gente que la compra de contado, papá. Pues sí, pero ¿en qué andas? ¿En qué andas, señor? ¿En qué andas? Yo, por ejemplo, he comprado casas de contado. ¿Ah, sí? Ah, claro. ¿De Infonavit? No, de Infonavit no, de particulares. Particulares. La del Infonavit no me alcanzaría el tiempo para pagar. Bueno, buenos días. ¿Quién habla? Bueno. Buenos días. Habla la señora Raquel. Ándale, pues. Señora Raquel. Amor en silencio, es luchar contra el viento, aquel amor en silencio. No, la señora Raquel, olvídate. La señora Raquel es un pilar de este programa. Mis respetos para la señora Raquel. Es una gran señora, la señora Raquel. Desde el primer día, del primer programa, del primera, de la primera semana, de la primera hora, del primer minuto. La señora Raquel, aquí estoy. Oye, es un pilar ella. Es un pilar. Entonces ella cubrió a la del cuento que decía, Doña Blanca está cubierta con pilares de oro y plata. Esa es otra cosa, sí, porque esa es otra cosa. Señora Raquel, me da gusto que nos llame a cabina. ¿Qué pasa con usted? Pues para reclamarle. Ah, eso es. Que nunca me contesta todo el tiempo, Marco, y el teo, ocupado, y ocupado, y ocupado. Y qué tal que el otro día habló la señora Galindo y enseguida le contestó. No, pero es que yo contesto conforme va sonando el timbre del teléfono, señora Raquel. Ah, sí, marqué como cuatro o cinco veces y nunca me contestó. Pero todos tenemos un talento el día de hoy. Me contestó, creo, va a llover o a tronar. Oiga. A relampaguear. Señora Raquel, todos tenemos un talento. Sí. Usted tiene un talento, a lo mejor no sabe, a lo mejor no lo ha explotado, a lo mejor lo hace, pero no le ha sacado provecho a su talento. ¿Cuál es su talento, aparte del talento de televisión que tiene? Porque, Rucho, la señora tiene un talento de televisión terrible. ¿Un talento de televisión? Cosa más grande, caballero. ¿Verdad, señora Raquel? ¿Qué pasó? ¿Verdad que, qué talento tiene usted? Pues el de bailar. Ah, su talento es bailar. Me gusta mucho bailar. Ah, mire usted. Bueno, ahí está un talento, el del baile. ¿Qué tipo de música baila? De todas. Menos danzón. Quiero aprender a bailar el danzón. Fíjese qué cosa. El danzón es una base para bailar los demás géneros. No, no sé bailar el danzón. Y mi madre, lo bonito que lo bailaba. Por ejemplo, ¿usted sabe bailar lambada? Sí. ¿Así como lo bailan? De esa manera tan tan... Sí, así, así, así. ¿Entre pierna y pierna que se van ahí metiendo? Sí, así. Ay, qué bárbara, doña. Reguetón, ¿sabe usted bailar reguetón? Sí, mi hija me enseñó. ¿En serio? ¿En serio? ¿El perreo, el famoso perreo? Sí, para ti me enseñó. Se va hasta abajo bailando. Ay, Dios mío. No, señora Raquel, usted es una joya. La joya de la fiera. La joya de la fiera, efectivamente. Muy bien, ya bastante ya refrendada, pero no importa. Aquí la tenemos. Y que nos ha abandonado la señora Raquel. Nos ha abandonado por mucho tiempo, pero aquí está de nueva cuenta con nosotros. También sabe para qué le hablé para reclamarle. De que no ponen los programas cuando iba yo allá a la relajada. Pero eso es allá. Quiero, por favor, que los pongan. Pero eso es allá, señora Raquel, eso es allá. También yo le voy a reclamar eso. Muy bien. Bueno, pues yo le mando. Vaya usted y que les diga, por favor, que los pongan. Muy bien. Le mando un saludote, señora Raquel. Sí, lo quiero y lo adoro. Muchas gracias, igualmente. Supe que se cayó de las escaleras. Sí, me caí, me hice una rajadota como alcancía. Ay, Dios mío. Cuídese mucho, señora Raquel. Sí, casi quince días en cama. Fíjese nada más, y yo sin saber, hombre. Y usted sin saber. Nadie me avisó. Digo que ya no me quiere, ya yo soy harina de otro costal. Mi chamaca no me avisó nada, hombre. Dígale a su hija, dígale a su hija que cualquier cosa a mí me hable. Para eso estoy vendiendo. Oiga, ¿me va a traer siempre la torta? Claro que sí, mañana viernes se la llevamos sin falta. ¿A qué horas? Para estar bien guapa. Entre siete y ocho de la noche. Bueno. ¿Eh? Siete y ocho de la noche. Bueno. ¿Quién va a estar en su casa? ¿Quién va a estar en su casa entre siete y ocho de la noche? Yo y mi marido y mi hijo, Adrián. Perfecto, así voy seguro. Así voy seguro. ¿Qué hora de paz para que venga? Voy seguro. A esa hora llego. No, es que la ciudad Raquel es terrible. Uy, se lo sabe. No, 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 no. Qué bueno que vas a la familia. Entre siete y ocho, señora Raquel, ahí la veo, ¿eh? Bueno. Ándale. Estoy bien. Yo ya sé que es abuelo también, ya supe. Gracias. Felicidades. Fue niño, niña. Gracias. Fue niña. Sí, el marido quiere que le... Te voy a cantar la canción de que abuelo no quiero ser. Ah. Abuelo no quiero ser. Ya, señora Raquel, vamos a quemándose el aire, hombre. Fue niña, fue niña. Los niños son muy bonitos, lo les traen a uno. Sí, sí, sí. Lo alegran. Ándele, pues. Y no se desvelan, no se desvelan, no se desvelan. Me voy a un cuarto, señora Raquel, le agradezco mucho, estamos en contacto con eso, mucho. Ay, Dios, que esté bien, que Dios me lo bendiga. Ándele, pues. La veo mañana. Sí, bueno. Adiós. Besito, besito, besito. Sí. Y resulta que ya había restablecido CFE, la luz, allá en la colonia, allá en la, pues no sé ni qué colonia de mi amiga Tere. Toda la zona sur. Ajá, toda la zona sur, ¿no? Hay una, hay una paya allá. Tere ya estaba muy contenta, muy feliz, Tere. Mi amiga Tere estaba muy contenta, a las cuatro de la mañana me marca y me dice, ¿qué crees? Y digo, ¿qué pasó? Me dice, ya llegó la luz, así contenta, ¿no? Ya, ya tengo luz y feliz, feliz. ¿Y qué crees, Ruch? ¿Qué pasa? Que se la vuelven a cortar, ay, no. Pero si, si dicen allá que, que no pasa nada, la gente está quedando. No, pues no, no pasa ahorita energía, no pasa la energía ahorita. No pasa nada de energía. No pasa nada de luz. Ay, Tere, no puede ser, hombre. Pero vente a vivir a la zona norte, mira, aquí no pasa, aquí no pasa eso. Aquí nunca se va la luz. Acá es una empresa de qué, de calidad, ¿qué? De clase mundial. De clase mundial. Acá sí pagamos. Bueno, mis amigos, vamos a ir rápidamente con los talentos por parte del público y vamos a contestar llamadas. Hola, ¿qué tal? Buenos días, ¿quién habla? Bueno. Nada. Bueno, por ejemplo, buenos días, ¿quién habla? Bueno. Nada. Despejamos líneas telefónicas rápidamente. Liberamos dos líneas, dos veintinueve, veinte, diezcientos cinco y dos veintinueve, veinte, diezcientos seis, esperando que Jotaku... Hable. Se reporta a cabina Jotaku, las líneas están abiertas. No tenemos el teléfono, ¿ah? Mándeme. No tenemos el teléfono. No. No tenemos su teléfono. No eres normal. Dice que es una niña de diecinueve años. Sí. Dice que es una niña de diecinueve años. Rucho dice que sí es una niña. Yo digo que es una muchacha. Pero no de diecinueve años. O sí de diecinueve años. Yo digo que es una muchacha como de diecinueve, veinte años. Y yo digo que no es una muchacha. ¿Tú dices que no? Que no. Y lo sostengo. Y lo sostengo, señor. Ajá, no me digas. Bueno, buenos días. Buenos días. Hola, ¿quién habla? Hola. Ya sé que toda la gente me están esperando. Soy Jotaku. Señoras y señores. Ay, Jotaru. Jotaru. No, Jotaku. No, Jotaku. Perdón, es que ¿quién te puso el nombre, hija? Mi papá, que ya no está conmigo. Jotaku. ¿Y qué significa Jotaku? No, Jotaru. Jotaru. ¿Qué significa Jotaru? Bueno, pues, ya cuando era niña mi papá me puso porque yo tenía cuatro añitos. Y así me puso. Ajá, pero ¿no has investigado qué significa Jotaru? Eh, no, es que, bueno, mi papá me dijo que cuando seas grande vas a ser comediante. Todas las comediantes. Te voy a poner, este, ¿qué te parece a Jotaru Show? Jotaru Show. Muy bien. Muy bien. ¿Quién está detrás de la máscara, mis amigos? Un poquito más de información. Entonces, ¿tú naciste en qué lugar? Eh... Ya le dije que soy de Tlatetela. Ah. Tlatetela. Estoy anotando todos sus datos para adivinar quién está detrás de la máscara. Muy bien, Tlatetela, perfecto. Ya dinos la verdad, tú. A ver, a ver, a ver, cállese. Nos ibas a contar, nos ibas a contar una historia. ¿Recuerdas que ayer nos ibas a contar algo? Sí. Todas las casas en que fuimos a repartir roles ayer, todas las casas están al pendiente de tu llamada. Algunos estaban muy melancólicos porque les dio sentimiento el escucharte, otros decían, híjole, ¿cómo la podemos ayudar? Otros me pedían tu número telefónico para conocerte. Bueno, hiciste un revuelo aquí en Veracruz. Quiero decirte que medio Veracruz está detenido y el otro medio Veracruz está por detenerse. ¡No! Sí. La competencia, mis compañeros locutores de otras estaciones de radio. Ahorita ya pusieron música, están escuchando a la fiera. ¡No, mire! Sí. Sí. Y te puedo mencionar varias estaciones de radio que mis compañeros ya me dijeron ya. No, 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 Vitor, no. Déjala hablar, me están diciendo, déjala hablar. No, no lo corren de la radio ya porque se vaya. No, 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 al contrario. No, 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 al contrario. Jotaru. Mande. ¿La historia que nos ibas a contar? No hay flash informativo. Esa niña sabe todo, sabe todo. Nos tiene, escuchen, nos tiene bienvenidos. ¡Es una víbora! No, no, es una víbora, niño, es una persona que está... No, no es una víbora, soy un ángel y por eso soy una mujer. Oye, no puede ser posible, esta niña está, pero en todo, en todo está esta niña. Es muy inteligente, Jotaru. Solo te voy a decir una cosa, hija. Sí. Otras empresas te están localizando, quieren contratarte. ¡No! Ten mucho cuidado con quien vas a firmar. Ajá. Porque primero les dicen que sí a todo y luego no los dejan hacer nada. Luego te digo a quién, luego te digo a quién. ¡Saludos! Oye, mi caro. Ya se va a regresar, dice. ¡Saludos! Saludos, saludos. Saludos, no te olvides de ir al mercado. No, si vinieron por mí, toma la loma, ¿qué? Aquí dejan el talento fluir. Pero bueno, entonces, este, este, Jotaru, me voy a ir al flash informativo y vamos a regresar con tu historia. Sí, esa persona me está tocando y te está molestando, ¿no? Sí, ahorita no tarda, unos 30 segundos, ¿sabes también? Sí, más adelante voy a hablar de mi historia. De tu historia, Jotaru. Entonces, solo quiero que me recuerdes y nos comentes dónde te encuentras en este momento. Sí. ¿En dónde estás? Ahí están tocando ya, están tocando ya. Más adelante, les digo. Muy bien, ya voy, niño, ya voy, por el amor de Dios, ya voy, está Jotaru al aire. Voy al flash informativo y regreso con más. Señores, señores, vamos a esperar la sorpresa que nos va a dar el payaso Rucho. Después del flash informativo, después de la identificación de la estación, después del bloque comercial, ya tiene el significado de lo que preguntamos al aire. Él, como personaje en su casa, con todo el sistema de internet, ha investigado qué significa el nombre de Jotaru. Jotaru es el nombre de un personaje del anime, de las caricaturas japonesas. No, gracias, muy amable, gracias. ¿Y eso? Gracias, muy amable. No investigó absolutamente nada. Todos los, muchos radioescuchas ya me dieron la información del nombre. No la tengo. No, gente que... No, 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 tú me estás hablando de caricaturas, estoy hablando de qué significa el nombre Jotaru. ¿Jotaru es su personaje? A ver, Rucho, tú estás preparado y tienes estudios, ¿sí? ¿Qué significa el nombre Jotaru? No qué personajes hay con el nombre de Jotaru. Ah, qué significa. Ah, sí, sí. Ay, no entendió. Yo pensé que... En tantas universidades no entendió eso. Por eso, como no entendió, por eso no buscó. Ay, ahí se va la chata. No, sí, lo tenía. Jotaru es un personaje de... Pero no buscaste nada, no buscaste información. Mortal Kombat. Pero no busqué qué significa. Claro, claro, porque eso implica desgaste físico. No. Eso implica trabajo. Gastar luz. Gastar luz. Gastar luz. Y ahorita está muy restringido porque la gente de la zona sur, corrientilla, no tiene... Oye, oye, respeto a los que se les fue la luz, respeto a los que se les fue la luz. Quiero decirte que el que está gastando mucha luz para informarnos es nuestro amigo Naltas. Ah, no me digas. Me manda, dice, mira, Víctor, te mando la información porque estoy casi seguro que el payaso Rucho no te apoya en nada y no va a buscar ninguna información. Amigo. Yo no sé qué hace ahí en el programa. Eh, ojalá y pudiera haber cambios y meter a Jotaru por Rucho. ¿Qué dice el público? Todo lo escribió Carlos L.C. Fíjate. Se cancela la torta. Ah, no, no, no. No. Dice Jotaru. Escucha, payaso Rucho, eh. Dice, significado de Jotaru. Luciérnaga. Ah. Popularidad. Ya. Eh. Popularidad. El nombre Jotaru está en la posición tres mil doscientos sesenta y cinco de los nombres. Ah, hijo. Jotaru significa luciérnaga y popularidad. ¿Escuchaste, Jotaru? Sí, sí, lo escuché. Eres una luciérnaga, Nia, brillas con tu luz propia. No, yo no hago así esto, yo soy un ángel. Sí, sí, pero con linterna, porque es una luciérnaga. Luciérnaga, tú sabes que las luciérnagas brillan con su propia luz. Eh, significa también popularidad. Es lo que... Cuéntanos la historia de la luciérnaga. ¡Cáese! Oye, Rucho, fíjate que el significado, pues, parece broma, pero de ayer y de hoy, de ayer y de hoy, esta niña está brillando en el programa. Pero en un minuto. En un minuto está brillando en el programa como una luciérnaga. Y aparte, la popularidad que ayer se dio... Ella... Con el público radioescucha. Ella es... Hay gente de Comisión Federal de Electricidad que ya se reportó conmigo, que me dice, ¿sabes qué? Estamos, estamos escuchando a Jotaru y no vamos a restablecer la luz hasta que ella diga la historia. Así que, sí, 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 porque están muy interesados. Oye, el Moica ya está sudando. No, pero el Moica no, creo que no se le fue la luz, ¿o sí? Sí. No, Moica ya es un poco más arriba, él vive más, tiene más arriba, en las alturas de... Ok. De allá de la zona sur. Jotaru, bueno, pues, eso significa... Y la contadora me envió el significado, pero así como de tres libros. Ay, la contadora es muy rara. Ay, la contadora. Tres libros de significado me mandó. Fíjate, todo lo que me escribió, o sea, Carlos L.C. me puso, Jotaru significa luciérnaga, popularidad, el nombre Jotaru está en la posición tres mil doscientos sesenta y cinco de los nombres. Ya, vámonos. Ah, no, la contadora nos escribió siete libros que dice, Jotaru, parece una persona decidida, desbordante de vitalidad, original y que se expresa, y que expresa un gran deseo de vivir, audaz, emprendedora, tiene cierto gusto por el riesgo y a menudo se las da de líder. Sin embargo, también es femenina y maternal, y le gusta encargarse de los otros. Por otro lado, su actitud a menudo es tranquilizadora o atrayente, como Jotaru le gusta bastante agradar. Esto se traduce por un lado acogedor o por el hecho de cuidar su apariencia. Es una persona íntegra, franca y directa, que sabe ser leal, susceptible, no soporta la maldad. Puede reaccionar fácilmente apenas siente que hay una injusticia. A ver, Jotaru, ya déjate de cosas y vámonos al grano, por favor, hija. Vámonos al grano a saber tu historia, señores y señores, una historia de casos de la vida real. Vamos a cantar todos en casa, ¿sale? Eso que le dices así. Hombre, que día con día tu vieja te regaña, y que el sábado te quita toda tu raya. Cuando te pega, tu cara te la deja rasguñada. Amigos míos, amigos míos, tenemos a Jotaru en la línea telefónica y hoy vamos a descubrir cuál es, quién está detrás de la máscara de una niña de 19 años, porque a mí no me engaña. A mí no me engaña. No es una niña de 19 años. No es una niña, Rucho, toda tu calle, toda tu calle, tu lobo plateado, por favor, hombre. ¿Quién está detrás de la máscara de una niña de 19 años? Vamos a ver. Vamos a escuchar su historia, mis queridos amigos, con detenimiento después de este corte comercial. Bueno, está bien, ya, 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 ya. Jotaru, adelante, por favor. Mira, yo que era niña, mi papá falleció del azúcar el 28 de junio del 2013. Y mi mamá se divorciaron y lo dejó mi papá solito, solito, con su familia de mi papá, que ya falleció. Después mi mamá dijo que no quiere ni te acerques a ver a tu papá porque ella no es tuyo para ti. Y entonces mi papá ya murió de fumar, se suicidó y mi mamá se juntó con otra persona que vive en de Huatuzco. Y se casaron en 2019, el 25 de mayo. Y por eso me quiero regresar y mi papá cuando yo estaba chiquita y tenía yo siete nietos, me dijo, si ya no quieres a ver a tu mamá y si se junta con otro hombre, tienes que irte de aquí, aléjate, búscate otro papá que te cuide como yo. Y encontrarás a Víctor Sánchez, a esa persona que le estoy escuchando en la radio, ¿te acuerdas? Y mi papá me dijo, sí, a ver si me voy a encontrar. ¿Y quién es Víctor Sánchez? Ah, Víctor Sánchez es un comediante que pasan todos los días de la radio junto con su hijo y su amigo, el ruchito. Y después, mi mamá nos fuimos a otra casa de otra persona. Yo ya no vivía allí en Huatuzco, yo vivía en el ejido de Emiliano Zapata, en el municipio de Traltetela, en las manantiales. Y por eso nos quedamos ahí, y yo llorando, que extraño mucho a mi papá, que mi mamá me dijo, ¿por qué no nos dijiste que mi papá falleció? Y me dijo, ah, yo no sé, ¿quieres ir al velorio? Vete, vete, porque es tu papá. Yo no lo quiero ver porque él me engaña. Y por eso, en 2019, se casaron. Se casaron y yo me escapé al que tenía yo 17 años, la que te dije en la tarde, el día miércoles. Y yo, este, mi papá, pues, ya falleció, ya cumplí 13 años de fallecimiento. Y por eso quiero, mi papá me dijo que quiero ser comediante, quiero alejarme de mi mamá, quiero alejarme de ese hombre que se juntó. Y por eso, este, yo quiero ser comediante a todo edad. Porque cuando mi papá falleció, mi mamá me pegó y me enseñaba, pues, yo quería morirme con mi papá. Y entonces, me cortaba yo las vendas, ahorita tengo unas marcas y ahorita en la mañana me sigo cortando. Y después de la noche, lloré, terminé llorando como a las dos de la madrugada y me extrañaba mucho a mi papá. Ya no sé qué hacer, por eso quiero regresar a Veracruz donde me trajeron. Bueno. Ay, perdón, me quedé dormido. Este, despiértate, Lucho. Que escuchamos, ¿no? Yo la estoy escuchando. Ah, tú sí la sabes. Ay, qué serio. No, porque, porque te digo que es verdad. Es verdad. Y, 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 y tú ya no quieres estar allá. Estoy en duda, estoy en duda, Rucho, estoy en duda, ¿eh? Sí. Estoy en duda, estoy en duda. Tú ya no quieres estar en Tetela. ¿Dónde? Ya no quieres estar allá en Tetela. No, ya no. Ya me rindo. ¿Y a dónde quieres estar? ¿Qué quieres hacer? Oita, no, oita, cuando comes una nueve de la mañana, me extraño, me corto un día y me extraño sangre. No te entendimos nada, hija. A ver, vamos a llorar, pero entendible. A ver, a ver, este, Jotaro, vamos a hacerlo entendible. A ver, eh, te está preguntando tu tío Ruchi, tu tío Ruchi te está preguntando que, ¿qué quieres hacer? ¿Quieres ser comediante y para dejar a mi mamá? ¿Pero por qué comediante, hija? ¿Por qué comediante? Ahorita no. ¿Por qué comediante? Es que yo quería trabajar y triunfar. ¿Eh? Y lo más fácil es comediante, ¿no? Lo más fácil. Vámonos de comediante, ¿no? Y mi mamá se casó con ese, yo le dije, mamá, ¿por qué te casaste? Hago lo que quiero, porque yo ya casé con tu papá. Y entonces, ahorita, ahorita no, no hablamos con ella, yo no hablo ni más con el micro para nada. Pero vives con tu mamá, vives con tu mamá. ¿A dónde vives ahorita? Ahorita vivo allá afuera. Ahorita yo vivo hasta en mi casa, no tiene señal. No tiene señal. Pero, ¿pero dónde vives? ¿Con quién? En la colonia de la Nuestra Señora de Lourdes. ¿Pero con quién? Yo solita. ¿Solita vives? ¿Te das cuenta? ¿Cómo no te das cuenta? Esta niña oculta algo, esta niña al bote va a ir a parar. Dinos la verdad, Cotaro. Te está hablando tu tío, te está hablando tu tío, Ruch. El público está en asco. Eres una niña muy mentirosa. Eres de verdad, eres una niña o eres un niño. No, soy que una mujer, por eso lo hace. ¿Y qué estudios tienes? ¿Qué estudiaste? Yo ya estudié de secundaria. ¿Secundaria? ¿Y ahorita ya no estás estudiando? No, ya no. Sí, acá en Veracruz no conoces a nadie. Es una persona que me cuidó desde que yo tenía 19 años. Fíjate, una persona que me cuidó desde que tenía 19 años. ¿Escuchaste lo que dijo? Es una señora que limpia basura, ¿se acuerda? Cuando estuvo en Nueva Río donde está la iglesia blanca y una cafetería y un hotel. ¿Ya qué, Rucho? Ni la entendiste. Que ella barría fuera de la iglesia. De Nueva York, ¿no? No, de Nueva York no. Dijiste Nueva York, hija, ¿verdad? ¿De Nueva York? ¿Dijiste Nueva York? No. ¿Qué dijiste? Es que una señora, ella limpia la basura, ella trabajaba. Este, yo me quedé, ahí está, donde me quedé allá, donde estaba la iglesia, donde vive el padre Carlos, mi señor. ¿Dónde vive el padre Carlos, Rucho? ¿Tú qué sabes? No, no, no. ¿El padre Carlos, dónde vive? ¿En qué colonia? Donde está un, este, un, una cerquita que tiene agüita, 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 que se baja, se baja, se baja, donde está un, donde está un, el hotel, donde dice la hotel, la cochita. Ahí me quedé. Por eso, ¿tienes amistades aquí en Veracruz? Me respondes, regresando al corte comercial, yo ya estoy desconcertado, no sé. No, no, yo siento que no es una niña de diecinueve años, sigo insistiendo en eso, no es una niña de diecinueve años. Yo digo que sí. Sí, soy una mujer. ¿Eh? Sí, soy una mujer. Ok, bueno, lo que me extraña es, porque su papá le dijo, vete a ver a Víctor Sánchez, y a Rucho, y a Macumba, o sea, hay cosas que no entiendo yo de esta llamada. Y me da miedo. Cuando oían el programa antes. Y me da miedo, me da miedo. No, Víctor, no tengas miedo. Tengo miedo. Voy a ir al corte comercial, hija. Sí. A ver, mándanos al corte comercial, a ver cómo, cómo mandas tú al corte comercial, por favor, y que no se mueva el público, jugamos al corte y que regresamos, ¿sale? Ok, nos vamos a un corte comercial, aquí en Vacilón de la Sierra, 94.1 FM, y su gatito va a seguir. No, Rucho, esta niña no es normal, Rucho. No sabes qué, esta niña nos va a quitar la chamba, mejor sácala del aire. Nos va a quitar la chamba, Rucho. Esta niña es un diamante. Sí, nos va a quitar la chamba. Es un diamante esta niña. Ponte las pilas porque hasta tú estás, pero con pie y medio afuera, eh, pie y medio. Yo con el dedo gordo, pero estamos afuera, niños. Estamos en rating en 14.7, imagínate lo que significa 14.7. Qué bárbaro. 14.7. Es bueno, es bueno. No, no sé, no, 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 no sé cuál sea el máximo, el mínimo, no sé, no sé, pero aquí marca 14.7, no sé. Jotaro, no, no, no. Jotaro. Ya se le... Llamas, Jotaro. ¿Cómo te llamas, Jotaro? ¿De mi nombre real? ¿Tu nombre real? Soy... Mariana Victoria Hernández Sánchez. Mariana Victoria Hernández Sánchez. Fíjate, tiene tu apellido, tiene el mío, tiene, fíjate. Tú eres... Tiene Victoria. Y tiene Victoria. Ajá. Triunfadora. Muy bien. ¿Qué signo eres? Tauro. Mi signo es cáncer. Pam. A ver, a ver, dime. Todo lo contrario de tus predicciones, cáncer, no tienen... Esa niña no tiene nada de cáncer. No, no hemos leído qué dice cáncer. A ver, chécalo, por favor. Vamos a ver qué dice cáncer. Vamos a ver qué dice cáncer. ¿Quién está detrás de la máscara de esa niña de diecinueve años? Yo insisto, yo insisto, este... ¿Cómo se llama? Jotaru. Jotaru y el signo es cáncer. Sí, pero ¿cómo se llama ella? ¿Cómo dijo? Ana Victoria. Ana Victoria. No, no, no. Mariana Victoria. Perdón, perdón. Mariana Victoria. Mariana Victoria. ¿Qué me llamas? Mariana Victoria. Muy bien, Mariana Victoria. Perfecto, Mariana Victoria. Mi desconcierto es, ¿por qué buscas el acercarte a la comedia? ¿Por qué a la comedia, no a la repostería, a la venta por catálogo, a poner una estética? Estética, o sea, ¿por qué? Ese es mi desconcierto, ¿por qué a la comedia? No, estética no. ¿Por qué? Porque Lady Edith se aprovechó de todo el... Lady Edith, Lady Edith, por favor, no te metas con Lady Edith, por favor. Es mi clientaza de torta de elote, por favor. Perdón. Le mando un salón a Lady Edith. Y aparte hace depilado de bikini. Arde, que da miedo, pero qué bárbaro. Pero bueno, entonces, este, Jotaru, ¿por qué te quieres dedicar a la comedia? ¿Por qué? Es que yo me gusta contar chistes. Pues mi papá me enseñaba a contar chistes con un libro de chistes, pero mi mamá lo quemó. ¿Tu mamá quemó el libro de chistes? Sí. ¿Y qué te dijo cuando lo quemó, o por qué lo quemó? Es que yo le dije, trajiste el libro de chistes. Uy, chiquita, no es cierto, pero lo quemé. Dice, ¿por qué lo quemaste es lo que quería yo? Cuando coincidió mi papá, era tu libro, pero ahora no. Ahora te quedarás decastigada por no contestar a tu papá. Ya tu papá ya está en el cielo, así que déjame en paz. Y no me molestes, por favor. Así me dijo. Te digo que miente esa niña, Rucho, tú, porque le crees todo. Pero esa niña está mintiendo. No, no me estoy mintiendo. Soy psicólogo, yo sé cuando dicen la verdad y cuando dicen mentiras, hija. Tú estás mintiendo, a mí no me engañas, hija. Perdóname, pero no puedo decir que sí cuando estoy dándome cuenta que estás mintiendo. El mentiroso tiene la facilidad de no equivocarse. ¿Qué quieres hacer, Jotacru? No, Jotacru, ¿qué es eso? Jotaru, Jotaru, Jotaru. ¿Qué quieres hacer? ¿Cuál es tu próximo plan de actuar? A ver, Jotaru, ya tu tío te está preguntando qué quieres, qué, 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 cuál es tu plan. Te vamos a ayudar. Te va a ayudar tu tío. A ver, ¿con qué? Porque no tiene. No, no. Vamos a tener ocho mil hasta entre seis meses. La vamos a canalizar a donde puede ella desarrollarse. Muy bien. Es un talento. Muy bien. A ver, respóndale a tu tío. Y hay concursos de talento donde la podemos escribir. Eso sí, eso sí. Estaba yo pensando en eso durante el corte comercial. Estaba yo pensando precisamente en eso. Iba yo a marcar y de repente me llegó un mensaje y me quitó la idea. Pero bueno. A ver, Jotacru. Jotacru, te preguntó tu tío, Ruchi, ¿cuál es tu plan? ¿Qué quieres? ¿Cuál es el paso a seguir? Es que yo, de verdad, ya no quiero hablar, ya no quiero ver a mi mamá. Ya no quiero quedarme con ella. Por ese caso con ese hombre. Por eso me quiero ir a Veracruz a ser comediante. Ahora, tú me comentaste ayer que tú ya habías estado en Veracruz y te regresaron otra vez a la casa de tu mamá. Sí. Y cuando me trajeron aquí, mi mamá se enojó conmigo. Entonces, ¿por qué? Porque me escapé. Y hago lo que yo quiero. Que quiero ser comediante. Y comediante, nada. Así me dice. Bueno, a ver, ella quiere ser comediante, Ruchi. Vamos a escuchar que cuente un chiste. ¿Te parece bien? Cuéntanos un chiste. A ver, hija, cuéntanos un chiste. Vamos a ver. Tu tío Ruchi es el jurado calificador. Él tiene unos chistes muy buenos. Que tiene la posibilidad de darte un consejo, ¿no? Te puede dar un punto de vista. Tenemos mucha gente, tenemos mucha gente que nos está escuchando, que es muy víbora y puede opinar. Ok. Entonces, por favor, cuéntanos el chiste, hija. Cuéntanos el chiste y vamos a... Aquí está tu tío Ruchi, que ha ganado varios concursos de chistes, el payaso Ruchi, ¿no? Le ganó a Mr. May. Se ha enfrentado, se ha enfrentado con nadie, por eso ha ganado. Él ha sido el único, pero él ha ganado. Me ha enfrentado a grandes. A grandes. A grandes, muy bien. A Lacho Cucaracho. Sí. A May. Bueno, vamos a escuchar el chiste de Jotaro. De Jotaro. Vamos a poner atención. Escuchen, amigos. Vienen de nuevo los chistes más focosos, blancos y negros, rojos pimentosos, para en la oreja, para escuchar el chiste sabroso que vamos a contar. Está bien. ¿Ustedes saben cómo se llama la hija de Jackie Chan? La hija de Jackie Chan. Ajá. ¿Cómo se llama la hija de Jackie Chan, payaso Rucho? No, no. La hija de Jackie Chan. No, no sabemos cómo se llama la hija de Jackie Chan. ¿Se rinden? Sí. ¿Qué dice el público? También se rinde. Maru Chan. Maru Chan. ¡Hale, los cobre! La hija de Jackie Chan se llama Maru Chan. Muy bien. Bueno. Por eso, no te rías como vos, también te lo he hecho. Ok, hija. Esto es una adivinanza. Esto es una adivinanza. ¿Tendrías algún chistecín por ahí? No, nada más esta. ¿Nada más tienes esa adivinanza? Sí. Muy bien. Tengo otra. Ah, entonces tienes otra. Sí. Ok, ¿cuál sería la otra adivinanza, hija? Ahí va. Primer acto. Sale el famosísimo perro verbúdes con un perrito chihuahua. Según acto, sale otro perro verbúdes con el perro salchicha. Tercera, pues sale otro perro verbúdes otra vez con un perro... Hola, ¿qué traen de la policía? Pastor alemán. ¿Mande? Un pastor alemán. Ándale, un pastor alemán. ¿Cómo se llama la... Laura? Está perro en la situación. No, ¿no se llama así, hija? No. No. A ver, primer acto, sale el perro verbúdes con un perro salchicha. Segundo acto, sale el perro verbúdes con un perro... Chihuahua. Chihuahua. Y sale, tercer acto, sale el perro verbúdes con un perro San Bernardo. ¿Cómo se llama la obra? ¿Se rinde? Sí, ¿cómo se llama la obra? ¿Se rinde el público? Sí, sí, también se rinde el público, hija. También se... ¿Cómo se llama la obra, hija? ¿Cómo se llama la obra? Amores, perros. Ah. Voy a un corte en regreso, mis amigos. ¿Quién estará detrás de esta máscara? Que aparenta una niña de 19 años. Que yo... Ya, Dino. Yo no me trago este cuento. Para escribirla. Pero eso, permíteme tantito. Permíteme tantito. Vamos a ir al corte comercial. Mándanos al corte, hija, por favor. Mándanos al corte. Sí. Nos vamos a un corte comercial a través de la fiera 94.1 FM. Y un rugido, no como macumba así. No. Sino... Ahí le va. Ahora tienen que decir, oh, cosita. Ahora sí. Gracias. Vamos al corte y regresamos a este manicomio, mis queridos amigos, que durante muchos años han albergados, muchos pacientes. Foráneos. Ahora tenemos pacientes foráneos, ¿eh? En años no había visto a alguien que tuviera tanta empatía. ¿Eh? Sí. En años no había visto a alguien que tuviera tanta empatía. Pobrecito macumba, ay, pobrecito, ese macumba tiene dos piernas y un brazo afuera, ya. El show cómico número uno de la radio en Veracruz. Tengo muchos mensajes de mucha gente. Sí, muchísimos, muchísimos mensajes. Que está, la gente está sacada de onda porque no saben si es verdad o no. Ahora, si es verdad que esta niña, Jotaru, tiene ese problema, pues hay que canalizarla, ayudarla. Pero, pues que nos diga cuál es el paso a seguir, qué es, si tiene famas familiares, si hay presión en su casa, si hay un maltrato, para que, pues, se canalice. Porque la niña, la verdad, si es la niña como yo capto la idea, es una niña que tiene mucho talento. Ajá. Es una cosa de canalizarla y ayudarla como siempre hacemos en el programa. Ya la gente de Estados Unidos, quiero comentarte, la gente de Estados Unidos está en alerta, está, está en semáforo ámbar. Sí, porque, porque es un diamante, es un diamante que podemos, que podemos canalizar para que sea una persona de bien y nos vamos a sentir bien nosotros también. Muy bien. Voy a leer, Jotaru, voy a, voy a leer mensajes de WhatsApp, a ver qué es lo que, qué es lo que nos comenta el público, sale. Y mis amigos, dígame. Ah, no le gustó el chiste que les conté a Zorita, ¿no? Sí, 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 está bien bonito. Cómo no, claro, claro que sí. Yo quiero que contrataran a su hijo, a, a Amador. Ah, Macumba Amador. Sí. Sí. Ah, que, ¿tú, tú quieres qué, perdón? Sí, sí, o si no, a Mr. Mike. No, es que no te entiendo, ¿tú qué quieres con Macumba? Sí. A ver, Rucho, pregúntale qué quiere, que no le entiendan. Ella quiere que contraten también a Macumba y a Mr. Mike. Ah, que contraten a Macumba y a Mr. Mike. Ella quiere porque tiene buenas, buenas intenciones. Es que yo quisiera conocer a ellos. Ah, ok, ok. Ay, no. Sí, sí, no, sí. Sí, Rucho, sí. Bueno, está bien, está bien. Dice por acá Payaso Rucho, dice, deberían de checar a lo mejor si tiene problemas la niña. Muy bien. Dice por acá otro mensaje. Esa voz es de Lupita, la del Médano. No, no, no. Se parece. No, no, fíjate que no, no. Mi intuición no me dio para pensar en Lupita, la del Médano. Yo digo que Jotaro sí es una muchacha y que sí tiene la ambición de salir de ese lugar por la presión que le crea el padrastro, yo pienso. Dice bien. Ahora, es común. Oye, hija, ¿pero te trata mal tu padrastro? ¿Te trata mal el esposo de tu mamá? Sí, me maltrata mucho. ¿Te maltrata mucho? Sí, hace que tenía yo como quince años me pegaba porque mi papá falleció y me pegó con una pancha y me echó mi espalda y mi brazo y me dolía mucho. Ok, bueno. Qué bárbaro. Víctor, es una chica mayor de edad. Víctor, si es una chica mayor de edad, la verdad, habla como una niña de ocho años, como que no coincide su voz con la edad que tiene. Muy bien, dice, esa niña es gipsy. ¿Qué es gipsy, Lucho? Gipsy, gipsy. No, no, no tengo idea. Es nueva esa palabra. Gipsy. Gipsy. Bueno, que nos explique qué es para checar y te vamos a investigar. Hola, dice, saludos para la niña. Ojalá que la puedan ayudar y que se dedique a la comedia. Me dio risa sus chistes. Hola, buenos días. Quiero que me manden el número de esa chica para que le come. A ver, hola, buenos días. Quiero que me manden el número a esa chica para que le comente. No sé qué trato de decir. Buen día, Víctor. Ese rochín de luz lo tienes que cuidar. Es una joya invaluable de fantasía. Porque si no lo cuidas, al rato será la fuente de información de otra estación de radio. Tentamente, Andrés el contador. Muy bien, Andrés el contador. Pura fantasía eres tú, Rucho. Puros sueños. Yo no me voy. Yo no me voy. Yo no me voy. Y él no se va. Dice que él no se va. Él no se va. Miren que han venido por él, ¿verdad? Han venido por ti y no se va. Y no se va. Que me van a ofrecer a mí, hombre. Ni modo que voy a ser famoso. Me vale. A mí otra estación. Oye, ya, 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 ya. Ahí estoy feliz. Porque muchos que estuvieron en Televisa ahora están en TV Azteca. Y dijeron lo mismo. Al rato no te lo chiches en cara. Yo ya no tengo tiempo. Bueno. Aquí estoy. Bueno, dice buenos días. Yo me llevo muy bien con el ingeniero Bernis. Ah, no, ya con eso estás del otro lado, ¿eh? Ya, con eso. Con eso estás del otro lado. Dice buenos días, Víctor. Un saludo para Rucho y para Jotaru. Una niña muy amigable, aunque miente. Escucha, ¿eh? Aunque miente, pero cae bien. Oye, dile que se apunte para ser locutora, que mande su video. Estaría chido. Ándale, estaría bien. Oye, ¿ya sabes que estás solicitando locutoras, Jotaru? Es que yo no tengo celular, ni tengo de WhatsApp, solo tengo el celular chiquito. Ah, y en ese celular chiquito, pues no puedes hacer videos ni WhatsApp. No. Oh. Mi pregunta es, si ya es mayor de edad, puede hacer lo que le plazca, ¿no? Yo digo. Le vamos a conseguir un celular entre todos. Espérate, 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 espérate. Vamos, chicas. Oye, pues, oye, rápido. Sonó la alarma, Jotaru, ¿y tú sabes qué pasa cuando suena la alarma? Es decir, que vamos a un corte comercial otra vez. Esa niña sabe todo. Esa niña nos tiene bien checados. Le pregunté para ver si sabía. Vamos a, mándanos al corte, Jotaru, por favor. Sí. Nos vamos a un corte comercial aquí en el vacilón de la sierra en la 24.1 FM. Ojalá que nos llame Macuma Show o Mr. Mike. Y ahí va su gatito de... ¿Qué dice así? Gracias. De nada. El show cómico número uno de la radio en Veracruz. Rucho, ¿entonces qué pasa? Pues la niña, yo pienso que tiene mucho talento y que es muy... Sí, tranquilo, tranquilo. El chicle, el chicle. No, el chicle. El chicle se me pegó. Y el chicle se me pegó. Se me vino la flema. No, este... La chica es muy hábil para manejar el show, ¿eh? Sí. Nos tiene atrapados en el tema... ¿Sabes que ella es una patiño nata? Nata. ¿Por qué? Porque hasta de principal puede estar, ¿eh? No, ella tiene mucho... Porque un principal puede ser patiño. Sí, no, pero tiene mucha... ¿Cómo se llama? Empatía. Eso se trae. Pero para ella, lo bueno de ella es que ella pueda adaptarse a la situación como principal o como patiño. Tiene las dos funciones. Es inteligente. Como ve, da. Es muy inteligente. Bueno, ¿qué vamos a hacer con esa niña? ¿Qué quiere decir? Pues necesitamos primero... Espérame, espérame, espérame. Es que no ha dicho nada ella, ¿no? No ha dicho nada real. Muy bien. Entonces, hija, ¿qué es lo que quieres hacer o qué? O sea, ¿cuál es tu idea? Ya en serio. ¿Qué quieres para que te apoyemos? Es en serio, yo quiero ser comediante. Bueno, ¿y cuándo podrías venir a Veracruz? Pensaba hasta que me entreguen allá. ¿Hasta que qué? Hasta que te entregue, ¿quién? Un ayuntamiento de Tlatetela para que ya no quiero saber nada de mi mamá. El ayuntamiento de Tlatetela. Ella piensa que el ayuntamiento la tiene que apoyar. ¿Que ella se siente cubana o qué? No, no. O sea, digo, vamos a hablar claro, Rucho. Mira, en su saber, ella no sabe todos los procesos para poder liberarse, si es que como es, como estamos captando, de esa situación que vive en su casa. Una vez, yo pienso que la mejor manera sería canalizarla a una dependencia donde la puedan ayudar y la interroguen para ver cómo está la situación familiar. Porque ahorita es muy delicado lo que le está pasando a ella, si se deprime, le pasa algo. Entonces, los familiares están influyendo en el desarrollo. Ahora, hay gente que nos está escuchando que si sabemos la verdad real, se le puede ayudar y se le puede canalizar. Y tenemos un personaje, un diamante que podemos pulir y que al rato va a ser una persona de bien para toda la sociedad. Sí, todo está muy bien. Toda tu fantasía, como dice el señor, está perfecta. En un mundo de caramelo. Está muy bien. Está muy bien. Está perfecto, Rucho. Hay gente buena. Sí, pero es que ella... No nos ha dicho nada. Ella no, no, vaya, tú sabes que vaya... Vamos a ver cómo ubica su... Yo siento como que el tinaco también no llega bien el agua. Siento yo, siento yo. Mándeme. Como que no le llega a su tinaquito. No, no, siento como que... No, no, yo siento que está bien. No hay mucha presión, vaya, no hay mucha presión. Bueno, yo siento que está muy bien, pero que es muy inteligente. Sí. Tiene desde las 10 de la mañana nos tiene en Ascuas. Son las 12. Y ya la niña se llevó todo el programa con su habilidad y eso es, pues es una situación que debemos de analizar. Que nos diga la verdad. ¿Quieres de verdad salir de un problema que es real o todo es una comedia que nos estás poniendo y que estamos adentro? Resulta que ahora los tigres somos los gatitos. Ajá. Ahora somos unas palomas, los gavilanes, ¿no? Así es. A ver, hija, todo esto es un show muy bueno que estás armando porque tienes a medio Veracruz atento y el otro medio está trabajando y escuchando el programa. Mira, mis compañeros de las otras estaciones están aquí afuera de la puerta. Se me están que me mandan a preguntar cosas para que tú respondas. Entonces necesito que me digas, ¿esto es un show muy bien hecho, muy bien armado, o esto es una realidad que estás pasando y que podemos nosotros escuchar qué es lo que quieres? Porque no llegamos al grano. ¿Qué es lo que quieres? Tú me hablas del ayuntamiento. ¿Qué quieres que el presidente municipal te traiga aquí a ver? O cómo, no entiendo yo. No entiendo, hija. Es un show, porque si es un show, créeme que te vamos a dar tu homenaje. Cancelamos el derrucho y te hacemos el tuyo. Y te entregamos los reconocimientos por habernos tenido a todos aquí como dejos, la verdad. Entonces quiero que me digas, ¿qué es todo esto? Destápate. ¿Quién está detrás de esta máscara? Cuéntame. Es en realidad, no quiero irme a Veracruz porque yo quiero trabajarse comediante. Ya no quiero hablar con mi mamá. Yo ya no hablo, ya tampoco no hablo. Lo que pasa es que ellos trabajan de corta café desde Toningo. Hoy está va a terminar corta de café. Hoy te están cortando café verde y se quedará el lunes. Pero como ya no hablo mi mamá, ella llega a las seis, yo como a las cuatro de la tarde, ya me quedo yo dormida. Por eso es que ella cuando se va, deja el tiradero. Yo como sirvienta me limpio todo y yo no sé por qué no lo hace ella. Mi mamá deja la ropa sucia, yo los lavé hace ahorita, yo le limpié la casa, yo le di a comer a mi mascota y ya. Y tendrí todas las camas de ella. No, pues hay que canalizarla con una persona indicada porque sí. Mira, me hablaron los del juzgado sexto. Dice Víctor, en años nunca hemos tenido un caso como este. No, no, no. En años, en el juzgado sexto, nos están escuchando. Nunca hemos tenido un caso como el de esta niña. Yo capto que es real. Tenemos que ayudarla. De alguna manera que salga de ese entorno y capacitarla para que sea una chica positiva y que aproveche su talento. Y quiero que, por favor, al ayuntamiento de Tuelte Tenas y a todos los de Tuelte Tenas, que por favor, yo me quiero regresar a Veracruz, yo quiero trabajar, soy comediante. Otra vez. Es que eso es lo que me da a mí, no sé, no sé, no. Es que ella ve en ser comediante un escape a la vida que lleva y siente que siendo comediante puede ella sortear la vida, ¿no? Ok. Ella habla mucho del ayuntamiento, habla mucho de las autoridades. Porque no tiene la capacidad de saber quién la va a ayudar, Víctor. O sea, aunque está joven, 19 años. Sí, y cuando llega a Veracruz, hija, entonces, ¿con quién vas a vivir en Veracruz? Esa es la pregunta que te hizo Rucho desde hace rato. Llegas a Veracruz, pero ¿con quién vas a vivir? ¿En quién te vas a refugiar? ¿Qué es lo que vas a hacer? ¿En lo que vas buscando la oportunidad para la comedia? Es que, bueno, si yo quisiera que me dejaran yo sola, mientras ustedes, oye, cuando van a venir los de ayuntamiento, me pueden encontrar uno de ustedes. Yo soy una mujer, tengo un corte de cabello, voy a tener dos chonguitos y voy a tener un vestido color rosa. ¿Ves que me da miedo, Rucho? ¿Te das cuenta? Sí, 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 sí. Sí, 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 sí. Es una niña íntegra. La verdad, yo nunca le enojo a un comediante como usted y al fallo de Rucho y al señor Macumba. Por eso, es que casi no le entiendo, como se pega mucho el celular a la boca y su tono es muy agudo, entonces llegamos a no entender. Hija, retírate el teléfono de tu boca para que no te lo pegues mucho y no grites para que te podamos entender. Lo que medio entendí es de que te quieres quedar, ¿en dónde? ¿Dónde me trajeron? ¿Dónde está la... donde toman café o donde está la capilla blanca? ¿La capilla blanca? Ajá, donde hay personas, juguetes, todo, donde está otra tienda. ¿Tú quieres venir a Veracruz y quedarte ahí por donde está la capilla blanca, donde hay personas? Sí. Por el Cristo ha de decir ahí. Rucho, capta, hijo, capta, por favor, ella está viendo algo, o sea, vamos a adentrarnos en ella, por eso, pero tú, tu mundo de fantasía, Rucho, entiende. Tenemos un... tenemos un caso de una persona índigo. No es que... Índigo, sí. El índigo son personas que tienen la capacidad de poder desarrollar actitudes que salen de lo común, pero que son muy importantes para su desarrollo. Si se canaliza bien, son personas que valen mucho. Si no se canaliza, se pierden como gentes que no están adaptadas al medio. Pero si se canaliza... ¿Tú le has dicho a tu mamá, perdón, tú le has dicho a tu mamá, hija, que quieres venir a Veracruz, que quieres salirte de la casa, y ya le has platicado a tu mamá que quieres... que tienes planes fuera del lugar donde viven? Sí. ¿Y qué te responde? No, no me dijo nada, nada más, me dijo que quieres irte a Veracruz, y yo llamo el ayuntamiento para que te vayas y alejarás de mí. Y hace años me cambié el nombre, me cambié el nombre de Victoria Sánchez García, Menchor. Victoria Sánchez García te pusiste hace años. Sí, para que esa mujer, cuando hace años se casó, yo no estuve aquí. ¿Te das cuenta, Rucho? Se casaron y me puse yo a llorar, que yo no sé por qué se casó con ese hombre. ¿Escuchaste, Rucho? Se cambió el nombre y se puso Victoria Sánchez García. La mamá le cambió el nombre. No, Rucho. Tú te cambiaste el nombre, ¿verdad, hija? Sí. Ella se puso Victoria Sánchez García. Rucho, yo tengo miedo, Rucho, que tú no captas, o sea, me extraña, Rucho, tanta universidad, tanta calle. Estoy tratando de ir a entrar. O sea, tengo miedo porque mira lo que le pasó a Selena. Mira lo que le pasó a Selena, Rucho. Se fue metiendo, se fue metiendo la Mónica Robles, o ¿cómo se llama? La gordita esa, hombre. La gordita, no sé. No me acuerdo cómo se llama, no, pero mira lo que pasó, o sea, o sea, ella se puso Victoria Sánchez García. Su papá le dijo, búscate a Víctor Sánchez y al payaso Rucho y a Yamacumba. Ella quiere ser comedia, o sea, yo tengo miedo, no sé qué. Déjame ir a un corte, pero el público también, o sea, usted también se está dando cuenta, amigo, no nada más yo, porque Rucho está en su mundo de fantasía, que él quiere y ya no sé qué cosa, pero, o sea, escúchenla. Yo digo que... Escúchela. Hay que canalizarla. ¿Eh? Yo veo que es una chica. Oh, otra vez. Siento. Ajá. Pero no, sí está bien, es una chica, tiene talento, sí. Adéntrate, adéntrate. Ya lo capté, te digo que es una persona índigo. No, hombre, qué índigo. Entonces... Un corte de regreso, este mío. Ay, Dios mío. Hasta... Hay que ayudarla. Hasta Marilloski, como anda ahorita, ya se dio cuenta. Hasta Marilloski, como anda ahorita, vale. Vamos a un corte de regreso. Niño. Hija, mándanos un corte comercial, por favor, si eres tan amable, mándanos un corte. Ok. Este, yo quiero que marcaran a Macumba cuando yo dé el corte comercial. Ahora sí le voy a decir. Nos vamos a un corte comercial y quiero que Macumba se nos reporte por... Aquí en el Baselón de la Ciudad, 94.1 FM. ¿Eso qué fue, hija? Una gatita, la de Hello Kitty. Ah, una gatita, una gatita de Hello Kitty. Ok, hija. Te digo el cerebro. ¿Por qué está bien, Rucho? Porque está muy bonito. Sí, ándale, ándale. Te estoy diciendo que a estas niñas se nos va a aparecer en la madrugada. Bueno, tú piensas que esto es un juego. No, Rucho. Esto no es un juego. Esto no es fantasía. Esto es de miedo. De miedo, señor. Aquí está Marilloski conmigo. Está totalmente desconcertado. Sí, sí, sí. Dice Marilloski. ¿Sabes cuántos psicólogos nos están escuchando en ese momento, Rucho? ¿Cuántos psicólogos están detenidos en ese momento? Sí. Y ahí está nuestro amigo psicólogo, el amigo el que trae su camionetón, hombre, que nos saluda. ¿Cuál, cuál, cuál? ¿El camionetón? El camionetón, Rucho. ¿Psychólogos? Oye, Marilloski ya no sabe si poner la trabe parada o acostada. No, ya se puso loco, Marilloski. Marilloski, la trabe parada, acostada. Ya no sabe si ser colado abajo o en medio. Arriba. O en medio, en medio. Voy al corte. Dice, por acá van los mensajes. Buenos días, Víctor. Hoy no fui a trabajar. Escucha, Rucho, ¿eh? Sí, sí. Hoy no fui a trabajar por escuchar tu programa. De veras que mucha gente. Más bien. Ajá. Mucha gente ha mandado mensajes. Yo tengo mensajes de cómo está la gente. Bueno. Con el impacto de esta muchacha. Dice, hoy no fui a trabajar por escuchar tu programa. Más bien, la novela. Soy un ingeniero Antonio García Huesca. Ingeniero Antonio García Huesca. No le eché la culpa. A Jotaro, por favor. Usted no tenía ganas de ir a trabajar. Sí, sí, sí. ¿Verdad? Se tomó el día. Sí, se tomó el día. Pero bueno, dice, este... Víctor, ya cuélgale. Ya me dio miedo. Ya aparece el programa de la mano peluda con Juan Ramón Sáenz. No, es que es de miedo. La gente, no, no, no. ¿No? Es que ya está tranquila. Dice, por acá, otro mensaje. Buenos días, Víctor. Necesito que saques a Rucho y sea tu nueva colaboradora Jotaro. Pero inmediatamente, ¿ok? Atentamente, ingeniero Pasos. Víctor, en verdad tengo que reconocer que estás muy preparado porque Rucho es todo un cantinflas. Te va a destruir tu hígado. Pues, con mis pastillas y mi tecito en la mañana, me preparo para sopesar la situación, ¿verdad? Mediática. Víctor, si Jotaro es mujer y es mayor de edad, mándala... Ay, Dios mío. Dice por acá, yo le doy trabajo en mi casa. No, pero ya no, 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 no. De eso no. Bueno, saludos, Víctor, para el Buda y Manuel. Buena historia, buena historia y de miedo. Ja, 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 ¿sí? ¿Cuál permiso, si ya es mayor de edad, puede ya tomar decisiones y salir de su pueblo en el momento que ella quiera porque es mayor de edad? Dice, estimado Víctor, dile a Ruchi de Luz que deje de relamerse los bigotes pensando que le va a dar asilo en su casa a la niña. No. Ya ves cómo es de cochino y le gustan las jovencitas. A ver si al rato no lo... No, no, fíjate que dice Ruchi. Eso era antes. Eso era antes. Y no, la verdad que la mejor manera no es darle un asilo, sino canalizarla a un lugar donde puedan explotar su capacidad. Muy bien, dice por acá, yo les presto mi avión para que vayan con Rucho. Tienes que venir a Punta Tiburón por la llave del avión, llévenselo, vayan por ella. Ese fue de ayer. No, de ahorita, de ahorita. ¿A otro avión para hoy? Sí, pero es el mismo, es el mismo, es la misma foto del perfil de WhatsApp, si es el Bitbook. Ay, Dios mío, y si fuera él, qué miedo, porque me puso una foto media, media... Ay, Dios mío. Es que aquí nos escuchan buenos, malos y peores. No, si nada más vemos los camionetones que se nos paran junto a la camioneta de... Mira, una torta. ¿Quién es Rucho? ¿Quién es Rucho? Y yo rápido, para defenderlo. ¡Es él! Porque sé que no hay peligro, Rucho, porque te quieren conocer nada más, ¿no? Y nada más, Rucho. ¿Qué onda, jefe? Y ya. No, se ha parado, nos ha parado en la carretera. Nos han parado. Y se toman foto con nosotros. Ay, lo bueno que traigo pañal, porque la verdad... Ay, no, no sabe usted. Siempre nos han tratado bien. Siempre, bendito Dios. Bueno, vámonos con Jotaru. Jotaru, entonces, no hemos llegado a nada, hija, no hemos llegado, no sabemos. Dicen que tú eres mayor de edad y que puedes salir de tu pueblo en el momento que tú quieras. Y que como eres mayor de edad, tú ya puedes decidir el camino de tu vida. Entonces, ¿te has puesto a pensar en eso? Que tienes que, si quieres emprender algo, tienes que hacerlo ya. Ajá, es lo que quiero regresarme y ya cuando ya esté en Veracruz, que me ensayen, que me ensayen contar chistes. Y ya después, pues quisiera conocerlos a todos ustedes, a Rucho, a Macumba y a Mr. Maya, a Barney Show, para ver si son ustedes en realidad. Hasta Barney Show, que es una víbora también, loco. Y tú eres peor que él, y tú eres peor que él, que metes a Barney, si Barney se porta bien ya. No, pues ella dijo. Barney se por eso, pero tú estás diciendo que es bien, todos son víboras para ti, todos son víboras para ti. Hasta el pobre May dijiste que era víbora hace rato. Qué bárbaro eres tú. Vaya, Barney, por favor, se porta bien. Cuando lo ven. Bueno, entonces, hija, pues, lo que te podemos decir es que tomes la decisión, si quieres salir de tu lugar de origen, de donde estás viviendo actualmente, tienes que tomar la decisión y ver a dónde vas a llegar a Veracruz. Tienes que tener un lugar donde vas a llegar. No puedes llegar aquí a Veracruz si no tienes un techo donde te vayas a quedar, una familia que te reciba. O sea, tienes que venir preparada con eso. No, es lo que me dijo mi papá. Mira, le voy a decir el nombre de mi papá. Mi papá que ya se decía se llama Mario Hernández Olmos. Mario Hernández Olmos. Ajá. Sí. Me dijo, si ya no quieres estar con mi mamá, o sea, mi esposa, cuando yo me muera tú tienes que irte. Porque si ya no te ama, ya no te proteja, si ya no quieres ver a ese hombre, a ese bueno para nada cuando se case, tú tienes que seguir adelante y vuelvas a ser comediante cuando es grande. Y por favor, que en la mañana más atenta puedas vivir en tu momento como si fueras una comediante, una superestrella y yo le estaré diciendo, te estés mirando. Y por eso realmente te estaré esperando hasta el cielo cuando te falleces, cuando tengas 50 años. No importa que tu mamá te regañe, que te digas de tus tonterías, pues nuevamente échale a ganas, Marianita, por eso me dices así, Marianita, o algo así. O para que ya no quieres hablar a tu mamá, aléjate. Si se junta con ese hombre, con ese tal, bueno, le voy a decir el nombre. Quiero entender que tu mamá, quiero entender que tu mamá ya andaba con ese hombre cuando tu papá aún estaba en vida, estaba con vida. Yo tenía 7 años, mi mamá se juntó con mi papá, ahorita cuando mi mamá miró a la persona, le voy a decir la persona como se llama. A ese hombre que se juntó con mi mamá se llama Ramón Juárez Hernández. Así se llama él. Él tiene 77 años y ya se casaron en el año 2019 cuando no estaba yo. Dice por acá, un mensaje, hija, dice por acá, saludos Víctor para Buda y para Manuel, buena historia de miedo, ja, ja, ja. Dice, me suena, les recomiendo una película, se llama Fragmentado. Así es. ¿Tú has visto la película de Fragmentado, hija? No, ahorita mi mamá guardó el deber para ver películas, pero me lo guardó para que no lo vea. Y por eso me puso triste y guardó la radio. Ah, caray. Muy bien. Para no escuchar con ustedes. Siento mi mamá cerrar el rocero para que ya no me vaya a escuchar. ¿Tu mamá sabe que escuchas el programa? Dice por acá un mensaje de celular, Víctor, yo sé quién está detrás de esa máscara de la niña de 19 años. Es un hombre que se dedica a la comedia y está funcionando bastante bien con esta historia. Escucha esto, ¿eh? Ajá. Dice por aquí que tú eres un hombre que te dedicas a la comedia, que eres comediante y que sacas este personaje, pegó y te ha seguido con esta historia. No, soy una mujer de herederas, por eso habla así. Por eso habla así, dice. Sí, es una mujer. Por eso habla así, Lucho. No, es una mujer. Ok, ¿tendrás algún otro chiste, alguna otra adivinanza? No, nada más eso que les conté hace... Pero si tenías un libro de chistes, ¿cómo nada más dos, Jotaru? Esa es la que tenían en el libro. Esa es la que tenía. O sea, dos chistes en un libro. Ajá. ¿Te das cuenta, Rucho? Es del perro y del hijo de ya que ya. ¿Sólo dos chistes venían en un libro? Sí. Ok. Y a otras ya no. No hay que contradecirla, Rucho, si te das cuenta. No la contradiga. Si ella dice que en todo un libro solo venían dos chistes, dos chistes venían. ¿Cuántos chistes venían en todo un libro, hija? Como dos. Una de esos chistes, uno de los chistes y una de Pepito. Ok, bueno. Señoras y señores... No sé, de verdad, créame, no sé. No sé qué hacer. No sé qué hacer. Una interrogación en el coco. Créame que Macumba está perfectamente bien contestado. De verdad. No, 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 es... Esto es... Sí. Algo inusitado. En mi vida... Digo, ¿qué tengo imán para esto? Tengo imán para eso. No, pero espérate. Pero no... No es como otros. Aquí se irradia... No, aquí hay talento, aquí hay talento. Aquí se irradia una brillantez... Sí. Hay una brillantez de vida. Sí. Se irradia. O sea, algo que se capta tanto... Sí. ...que la gente en su casa lo captó. Nos tiene desde ayer. Dice por acá... Buen día, licenciado. Yo coopero para el boleto a Veracruz. Para esta chica. Ahí está. Dice... Ahora hay que buscar una persona... Una persona decente, de buen... Que se encargue... Sí, pero el problema no es... El problema no es que llegue a Veracruz. El problema es que tiene una mamá... Que ya vino por ella en una ocasión y la regresó a su casa. ¿Por qué estaba más chica? ¿Hace cuánto tiempo venís a Veracruz y te regresó tu mamá? ¿Qué tiempo tendrá eso, hija? Bueno, me trajeron como el 26 de septiembre. El 26 de septiembre. ¿De qué año? Del año 2019. Del año 2019. Estamos en el 21, 20, 19. Estamos hablando de dos años menos. Tiene 19, 18, 17 años. Por eso... Qué rápido sabes hacer cuentas, hija. Engañarás a muchos. Engañarás a muchos. Sí. Sí, como... ¿Qué años que estoy pobre cuando tuvo mi mamá? Y él, mi papá, éramos pobres. Teníamos limosna. Mi papá estaba lastimado. Tenía una enfermedad de la azúcar. Y mi mamá esté junto con esa persona. Y yo no... Yo, mi papá, no teníamos limosna porque no teníamos... Mira, hija, vamos a hacer una cosa. Tus papás a qué hora... O tu mamá con su pareja, ¿a qué hora salen de tu casa a trabajar? Ellos se salen... Bueno, a la mañana salen como a las 7 de la mañana. A las 7 de la mañana. Y a la tarde vienen como las 6 de la tarde. 6 de la tarde. ¿Y el sábado? ¿Hasta dónde está? Escucha. ¿Hasta dónde está Tetela? Escucha, escucha. Pon atención, Rucho. Ya estamos conectados. Ya estamos conectados. Déjame ya. A ver, hija. A ver. Como dicen... A ti. Vamos. Jotaru. 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 Escúchame, escúchame. Pon atención, hija. Pon atención. Mañana... Vamos a ir. Chs. ¿Qué dices? Mañana, hija, te voy a mandar al payaso Rucho y él va a hacer la cobertura para descubrir quién está detrás de la máscara de una niña de 19 años que quiere ser comediante. Mañana vamos a localizar una persona que nos pueda apoyar llevando al payaso Rucho. Le vamos a pagar los viáticos, por supuesto. Claro. Le vamos a pagar los viáticos. ¿Cuánto puede ser a Tlatetela? ¿Cuánto tiempo es a Tlatetela? ¿50, 70 pesos? No lo sé. No lo sé de viáticos. No lo sé. Bueno, men, no sé. Es que yo así soy. Soy dadivoso, Rucho. Yo soy dadivoso. 50, 70. Qué bueno. No importa, ¿no? Que se quede con el cambio. Compre algo. O sea, un desayuno. Así es uno, ¿no? ¿A dónde está Tlatetela? A ver, algún amigo que sepa dónde queda Tlatetela, por favor, si son tan amables. Carlos, él sé que tú eres aquí ya casi vaya, este, escritor de su programa. ¿Dónde vives, Jotaru? Espérame, espérame, espérame. No, 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 error número uno. No, 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 error número uno, error. No, no digas, no digas, no digas. Ok. Hija, te voy a sacar del aire. Me vas a dar tus datos. Mañana va a ir tu tío, el payaso Ruchi. Va a llegar a las 10 de la mañana y vamos a hacer la cobertura a través del satélite feroz que tenemos para que se haga a través del Facebook de la Fiera Veracruz y descubramos mañana. Adrenalina, fíjate, me estoy poniendo chinito porque la emoción la siento por parte del público. No, no te pongas chinito porque está lo del COVID, acuérdate. Ay, no, 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 perdón. Estoy sintiendo una adrenalina porque el público, ahorita que estoy diciendo, mañana se va a sacar la transmisión a través del Facebook de la Fiera Veracruz, la gente está emocionada por descubrir quién está detrás de la máscara de esa niña de 19 años. Bueno, necesita los datos y la persona que me va a acompañar. Voy al corte comercial, hija, voy al corte, voy al corte. Sí, voy al corte y regreso para que nos comentes eso que nos vas a, que tienes en mente, a ver qué vas a decirnos. Voy al corte comercial, mañana Ruchi va a llegar a su casa, Tlaltetela, ¿cuánto tiempo es de Veracruz a Tlaltetela? Y con las cámaras y micrófonos del Facebook de la Fiera Veracruz descubriremos quién es esta niña. Y ojalá y Dios quiera que Ruchi salga con vida de esa casa. Porque me da miedo esa niña. Me da miedo, voy al corte. Sí, yo a la una de la tarde acabo devastado, créame, no, no, no es broma, acabo cansado, acabo como si hubiera llovido a... No sé qué pasa, pero el desgaste de estar tratando de entender, de cuadrar, de sacar, de hacer el chascarrillo. Pero hoy, hoy fue devastador este día, Ruchi. Uno, es que cuando pensamos, mira, el caso de hoy es algo inusitado, ¿no? Yo normalmente no nos había pasado en tantos años, ¿eh? O sea, no sabemos la realidad con toda la experiencia que tenemos, pero sabemos que hay un diamante ahí. Entonces, si nosotros llegamos a canalizar esto bien, va a ser un gran éxito porque... Ajá. Porque la niña, la muchacha... Sí. Sí, sí, dime. Es un diamante. Muy bien, ok. Es un diamante. Perfecto. Ahora, si es realidad lo que está pasando también, es también por causa de la falta de preparación, Víctor. Porque si es como la tenían ahí, encerrada, y no la dejan, y le hicieran... Eso es común en las madrastras, las madrastras y los padrastras... No, pero aquí es su mamá. Ajá. Pero la mamá... Ay, hay mamás que con tal de estar con el macho ahí... Ey, 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 por... Oye, el niño... ¡Oye, Dios mío! ¡Criatura! Es la verdad, yo lo he vivido. O sea, la mamá cuando tiene al segundo... Ay, tú eres lo máximo. Y el niño ni hagas caso. O sea, hacen un lado al hijo con tal de tener al hombre. Muy bien. Eso es común. Ok, quiero que te calmes. Calma. Entonces, si nosotros logramos captar realmente... Pero tenemos que ir por pasos, tenemos que ir por pasos. Lo primero, lo primero es... Mañana voy. Descubrir si en verdad... Porque no, porque fíjate, como que todo cuadra, o sea... Sí. Si fuera una citación judicial del FBI, diría cualquier investigador, a ver, todo lo tiene bien cuadrado. Ella dice que es una niña de diecinueve años, pero que no puede mandar fotos porque tiene un celularcito viejito que no puede mandar fotos. O sea, ya se protegió, ¿sí? Desde ahí. Puede ser. Cuando llegaste a Veracruz, que te regresó tu mamá, en ese momento hizo un tiempo para calcular cuánto tiempo era... Tendría que ser menor de edad. Por eso mencionó que era el año dos mil diecinueve, ¿sí? O sea, es un cerebro esa niña... Es muy inteligente. ...que tenemos que ir por partes, tenemos que ir... O sea, a lo mejor, ¿quién está detrás de esta máscara? Lo que sigo insistiendo, es un varón que hace comedia y que está haciendo un show bastante bien, bastante bueno, que tiene a todo Veracruz en ese momento, en la fiera 94.1 FM. Bueno, yo digo que es una chica que tiene el sueño ya establecido desde antes y lo ve como una salvación porque le gustan los chistes. Muy bien. Y ella piensa que al salir en ese medio haciendo lo que le gusta va a estar bien. Muy bien. Y ella también es muy inteligente, pero el hecho de que sea inteligente no quiere decir que tenga toda la información... Una cosa es inteligencia y otra cosa es preparación, ¿no? Sí, exactamente. A lo mejor es muy inteligente, pero le falta la preparación para poderse mover, para poder cuadrar, para poder encaminar. Exactamente. Ok, bueno, vamos por partes. Necesitamos investigar... ¿Qué es cierto eso allá que está pasando con la mamá y el papá? Oye, pues está mal. Está mal desde hace mucho tiempo. Por eso. ¿Sabes cuánto tiempo es de Veracruz a Tlaltetela? No, no, no. Son dos horas. Dos horas. Dos horas. Ya me mandaron varios corresponsales. Yo tengo varios corresponsales. ¿Por dónde está? Muchos corresponsales. Muchos. ¿Por dónde está? ¿Por dónde está? Por allá. Por allá. Dos horas. Por allá. No, no sé, Rucho. Yo por Guatusco, dicen. Ah, por Guatusco. Por Guatusco. Me están diciendo, por Guatusco. Entonces, habría que conseguir el transporte que nos llevara a Tlaltetela. ¿Cuánto de gasolina se puede llevar, ya hablando en serio, para ir dos horas a Tlaltetela y dos horas de regreso? ¿Cuánto de gasolina? Hay que hacer el cálculo. ¿Eh? Hay que hacer el cálculo. ¿Cuántos kilómetros son? A ver, me estaba comentando por acá, este, ¿dónde están? Ay, no hay alguien que ya ha ido a Tlaltetela, tanto chismoso que hay. Ay, ahora ya nadie sabe. Hablen los chismosos y digan. Dice que son 116 kilómetros. Ahí está. 116 kilómetros. Ya que a Cardel son 50. O sea, ¿con cuánto de gasolina? Con 80 pesos, 90. Es que yo no sé, perdón, yo no sé. Con unos. No, no sé. Con unos 500. ¿Cuánto? 500. Bueno, vamos a esperar a que la niña nos mande una foto. Y después de que ella mande una foto, fíjate nada más las respuestas que nos va a dar. Escucha, ¿cómo se va a proteger en esta? Porque ella estudió muy bien. Esto es como un asalto al banco, Rucho. Sí, sí. Estudió por dónde va a entrar, cómo se va a escabuir y por dónde va a salir. Escucha la pregunta que le voy a hacer y escucha su respuesta. Bien checada. Oye, amiga. Mande. ¿Redes sociales no tienes? Facebook, Twitter, Instagram. ¿Tienes 19 años? No, no tengo redes sociales. Solo tengo el número. Ah. ¿Alguna amiga o algún amigo que tenga un celular donde tú pudieras enviarnos a Cabina de la Fiera una fotografía tuya para descubrir quién está detrás de la máscara? Sí, es que realmente, la verdad, la verdad, la verdad, es que yo, es que yo no tengo amigos. No tengo a nadie. No me quieren, quieren que me vaya yo de aquí. Ah, tú tienes algo, tú sabes si tienes algún problema que la gente te ha mencionado, tu mamá te ha dicho, ¿tú tienes un problema o tú te sientes bien? ¿Tú sabes que estás bien? Bueno, mis amigos no me da pena nada, no quieren, ya no, no quieren ser mi amiga, por eso se juntó con otro amigo. ¿Los jóvenes no quieren ser tus amigos? Jóvenes sí quiero, pero hasta Veracruz y hasta otra ciudad. No, es que no le entiendo, me habla muy agudo. Que los jóvenes que ella quiere que sean sus amigos sean de Veracruz, no de allí. ¿Y por qué no quieres tener amigos ahí en Tlatetela, de donde tú eres, de donde puedes platicar con ellos? No, Tlatetela, yo no quiero tener amigos, lo que quiero tener amigos son ustedes. No, Rucho, no, a mí no me engañas. Bueno, que te dé los datos. A mí no me engañas, a mí no me engañas, Rucho. No, no, no. Que te dé los datos. Yo fui un niño muy mentiroso, fui un niño muy mentiroso, yo sé esas balas, esas balas yo las conozco. Dicen que son dos horas con veinte minutos. Fíjate, no, no es cierto, aquí está el GPS, son dos horas con un minuto. Y el GPS nunca, la española nunca se equivoca, dos horas con un minuto. Ah, pues el hermano de León de la Cumbia dice que esos sonidos. Ah, no, si es León de la Cumbia, sí sabe. Mi amigo León de la Cumbia, sí sabe. León de la Cumbia, te mando un saludote. Bueno, hay que ver la manera... ¿De quién nos va a llevar? De acercarnos a Tal Tetela para conocer a Jotaru, hacer la transmisión y... Yo me tendría que ir temprano. Temprano, tendría. No, pero no tan temprano, yo creo que como a las... Sí, a las seis. No, 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 yo creo que como a las siete y media, ocho de la mañana. Siete y media, ocho de la mañana, ya ves que aquí entramos tarde, ¿no? Sí. Siete y media, ocho, está bien. Sí, porque son dos horas. En todos los horas, y si te vas a las ocho, llegas a las diez. Pero, ¿quién me va a llevar? Pero que la persona que me lleve, que sea de confianza, porque luego son muy abusivos. Sí, cuando meten la quinta velocidad, rozan la pierna de Rucho. No, no, no. El hueso, el hueso. Vamos a un corte. Que nos diga cuánto de gasolina, y ahorita vemos... No, que nos digan quién me va a llevar de una vez. Por eso, pero necesitamos darle para los viáticos, Rucho. No, hombre, que lo pongan, si también quieren saber el chisme. Si hay alguna empresa en ese momento, escúcheme bien, voy a hablar del departamento de ventas. De ventas. Si hay alguna empresa en ese momento que me está escuchando y que diga, fulanito de tal, patrocina el viaje para conocer a Jotaru, ahorita, hablo con el departamento de ventas para que podamos hacer un paquete y podamos sacar los recursos para llegar a Jotaru, y que X marca o X empresa sea el patrocinador de la gira del conocimiento de la masca. Y me baño inmediatamente. Tienes una empresa, tienes una marca. Mañana tu marca nos llevaría a descubrir quién es Jotaru, allá hasta Tlaltetegua. La dicen antes de las dos porque tengo que bañarme. La Pegua, Veracruz, o no sé cómo se llama eso. La Tetela. Esa cosa. Vamos a correr como se ha regresado. Pero que avise, que avise no hoy, Víctor, porque necesito bañarme. Oye, que si no sales, no te bañas tú, niño. No, no, no. Qué barba, güey. Uy, Dios mío. El show cómico número uno de la radio en Veracruz. Bueno, a ver, Rucho, ¿qué pasa? ¿Qué pasó? Pues no, ya mira, aquí tenemos. Sí. Charly, Charly el taxista. Charly el taxista, ¿qué dice? Que es radioescucha. Me lleva, pero hay que ponerle setecientos pesos. Trescientos pesos al taxi son dos horas. Sí. Setecientos pesos nos lleva y nos trae. Y ya ha incluido el desayuno, dice. Ya ha incluido el desayuno, muy bien. Te ríes como vos, como si fuera un chiste. Y también, dice, mira, otro compañero que hay radioescucha, dice. Sí. Yo sé dónde es, sé llegar, yo te puedo llevar. Ajá. Si necesitas transporte. Aquí está el teléfono, ya te lo mandé. ¿Y cuánto, cuánto, cuánto? No, pues dice que son alrededor de quinientos más ciento treinta de las casetas. ¿Cuánto, cuánto es? Como quinientos más ciento treinta de las casetas. O sea, seiscientos cincuenta pesos. Sí, por eso dice. Seiscientos cincuenta. Seiscientos cincuenta. Ok, nada más que el primero ya incluía el desayuno, ¿no? ¿O cómo? El desayuno, sí, una empanadita ya la pasé. Sí, para que no vayas. De la matraca. Muy bien. Pues ya, pues ya está todo. Ya nada más necesitamos el patrocinio. Estamos esperando para resolver este. No solo sé el rating que tenemos con esta historia. Usted, amigo, amigo, este. ¡Jotaru! De las empresas. Mañana. Mándeme. ¿No está Jotaru? Aquí la tenemos, aquí la tenemos en la mina telefónica. Todavía Jotaru. Aquí está Jotaru. Mánde. Vamos a esperar un patrocinador de alguna marca, de alguna empresa, de algún negocio. Puede ser una tortería, una taquería, que nos va a llevar. Y que toda la historia va a circular con el nombre del patrocinador que nos va a llevar a Tlaltetela para conocerte. Y vamos a hacer la transmisión. Dice, yo pongo mil pesos, dice por acá una persona. Dice, Víctor, diez trabajadores están sin trabajar escuchando esta novela. Por favor, apúrate, que ya quiero que produzcan en mi empresa. Yo pongo mil pesos y puede llegar a mi casa. Fíjate, tiene precio. Es una mujer, es una mujer la que nos envía. Sí, hay señoras que hacen una buena labor social. Oye, hija, ¿y tú estarías dispuesta a trabajar en una casa haciendo la limpieza, la comida, en lo que vas consiguiendo tu sueño? Sí. ¿Sabes barrer? Barro, yo lavo trastes, lavo ropa ahorita, la mañana lavé mis cobijas, mi cama. Ajá. De comer, de comer, ¿qué sabes hacer de comer, hija? Tengo que comer sopa, salsa de macarambia con los que tanto les gusta. ¿Salsa de qué? Macarambia. ¿Salsa de macarambia? Ajá. ¿Eso qué es, eso qué es, bacarambia? Es una bolita, chico, una bolita que pasan una, le pones en la piedrita, agarras una piedrita grande, le pegas a la piedrita, y entonces le quitan la cápsula y ya se les come. ¿Qué más sabes hacer? Hago de sopa. Ya sopa, ya, ya, sopa, ya, aquí estoy anotando, ya sopa, ya está, sopa de, de, de bacarambia y sopa. ¿Qué más, qué más, de plato fuerte? Ah, de plato fuerte es curry con arroz. ¿Cuál? ¿Cómo? Curry con arroz. Bueno, esta niña, o sea, esta niña, ¿de dónde me saca curry con arroz? Curry con arroz, imagínate que un día le digan, ¿qué hiciste de comer? Curry con arroz. ¿Qué es eso? ¿Qué es el curry? ¿Qué es el curry, hija? Es una comida. Aquí el curry no lo quieren mucho, ya ves que le hizo a los tiburones. ¿Qué es el curry? Ay, perdón, ese es el otro, perdón. A ver, ¿qué es el curry, hijo? Digo, hija, hija. Como arroz blanco, primero le echan arroz blanco, primero, este, jitomate, después chile, este, jalapeña, ya se puso, este, un color, este, rojito, le echamos este pollito, este, o finón. Sí, y ya después le echamos como zanahoria, este, brócoli, me era alérgica a los de brócoli, pero no me importa, le echo como lechuga ya, y le echamos salsita, y un corazón de brillitos. Ajá, muy bien, eh, bueno, ok, hija, bueno, eh, ha reprobado en todas las preguntas que le he hecho, Rucho ha reprobado en todas, en todas, hasta ahorita en la, en la cuestión de la cocina también, en todas, o sea, yo le estoy haciendo su examen psicométrico, eh. No, estás equivocado, la chava es una chava. Bueno, no, 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 ya, bueno, sea chava, no sea chava, si es un, si es un varón, haciendo este personaje. Es muy bueno. Mis respetos. Pero si es una niña, si es una niña, eh, 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 el, el tanque no está bien, pero ya le hice su examen, ya le hice su examen. El chimumurri ese que está haciendo, le puso zanahoria y tomate, o sea, como desde ahí ya está mal, ¿no? Es que así es el curry. ¿Qué? ¿Tú qué sabes del curry, si tú no crees el curry? Eres una víbora, como dice ese tal, amado. ¿Te das cuenta que eres una víbora? Pero bueno. Cascabel. Víbora y cascabel. Hija, mándanos al corte con el señor, por favor, que es el corte más importante. Y recuerda que si tú tienes una empresa, una marca, comunícate con nosotros. Te vamos a enlazar al departamento de ventas donde tu marca nos va a llevar a descubrir quién es Jotaro, quién está detrás de la máscara de una niña de diecinueve años que supuestamente quiere dedicarse a la comedia y tiene a más de medio Veracruz detenido escuchando este programa. Oye, ya te pone las mañanitas. Ahorita no hay mañanitas, Lucio. Lo estás viendo ahorita. El puntaje de rating que tenemos. Es el puntaje de rating que tenemos, por favor. Hija, mándanos al corte comercial, por favor. Pero ahora, ¿qué tipo de animalitos imitas? Porque ya escuchamos a Hello Kitty, la gatita, y ya escuchamos a un tigre también. Pero ¿qué más animalitos imitas? Algo de ratoncita. De ratoncita. A ver, vamos a escuchar la imitación, porque muchos imitadores hacen voces de artistas, pero no existe un imitador que imite animales. Miren qué bonito, en un escenario, en una coronación, en un evento de pueblo, que digan, con ustedes Jotaro, la imitadora de animales. Y que suba. La imitación de la conejita, adelante, por favor. Ratoncita. Ah, de ratoncita, ratoncita, adelante. Ahí va. Vámonos en corte comercial, y regresamos con el vacilón de la fiera, ya casi van a terminar. Aquí la fiera 94.1 FM, y el ratón dice así. Ah, muy bien. ¿Qué otro animalito sabes? Nada más esto, el gato, la gata, el ratón, el del conejo, no sé, la que hago es la de la visita, así. En el conejo nada más haces la nariz. Ajá, y le hago ser como lobo, así. Ándale, muy bien, muy bien, hija, sí, como lobo. Bueno, la voz no me la sé, pero hago así la voz, shibiriwo, I love you. Ah, bueno, hija. Está Macumba en la línea telefónica, vamos a escuchar. Macumba, hijo, adelante, ¿qué pasa? Adelante, hijo. Sí, adelante. Te va a pasar al representante. Ay, hijo. Voy a, voy a, tiene representante, voy a corte y regreso, ay, Dios mío. Ya quiere bronca, Macumba, ay, Dios mío. Quiero mandar un saludo muy especial al negro de la reserva, el negro de la reserva que nos está sintonizando que el día de hoy vamos a, a llevarle a su esposa el pedido de roles que ayer quedé muy formal en, en llevarle, pero en lo que me metí yo al baño de un bar, en lo que me, es que llegamos a bares porque las chicas, las meseras de algunos bares nos, nos hacen compras individuales de productos. Entonces me metí al baño y, y, y yo ya tenía que llevarle unos roles al negro de la reserva. Cuando salgo del baño, la, la chica que atiende ese bar, la mesera, ya tenía los roles del negro de la reserva y por más que le dije, oye, es que esos roles ya están pedidos, no me los quiso dar. Bueno, nos gritamos ayer y no me los quiso dar porque ya los había pagado y que Rucho se los vendió. Entonces, hoy sin falta, la esposa del negro de la reserva, se los llevamos, ¿eh? Sin falta, el negro de la reserva, mi respeto es para ti. Muchas gracias por dominar tu casa, tu hogar, un hombre de pelo en pecho. Bueno. Ah, ya cortó la llamada, fíjate, fíjate nada más. ¿Quién cortó? Eh, Jotaru. Se le ha de haber acabado el chico. No, Rucho, no seas fantasioso. ¿Por qué crees que se le cortó la llamada a Jotaru? Ahí está el teléfono. No, no, ¿por qué crees que se le cortó? Sí, pero yo no podría regresarle la llamada porque no tenemos autorización de buscar su número y de hacerle una llamada hasta que ella... Dámelo a mí, yo se la hago. Hasta que ella lo autorice. ¿Por qué creen, amigos, que se cortó la llamada de Jotaru? ¿Por qué? Porque le íbamos a pedir la dirección para que Rucho mañana fuera a verla y se le iba a caer su teatro. Porque eso es un teatro montado. ¡Qué casualidad que ya a la una de la tarde se le corta la llamada! ¡No, niño! ¿Tú quieres engañarnos? ¡No, hijo! ¡Qué casualidad, ¿no? Pero tenemos a otro personaje que lo tenemos en la línea telefónica que va a dar su punto de vista. Tenemos a mi hijo, a mi heredero, a mi... ¿cómo se llama cuando es el primer hijo? Mi primogénito. Mi primogénito. Macumba, yao, que lo tenemos. Hijo, adelante. Buenas tardes. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Es un placer cerrado. Muy buenas tardes. Yo sé que habló la chica de allá de Guantusco. No, de Tlatetela, Tlatetela. Pero por ahí va, ¿cuál es la prisa? Exacto. La chava que habló, no sé si es una señorita, un niño, una niña, no sé qué es. Una bestia. Oye, pero, ¿qué crees? Buenas tardes, Rucho, buenas tardes a todos por allá. Buenas tardes. Ya sé, ya estoy muy molesto porque vi que la chava va a contratar a Mr. May y a la macumba, pero ya saben que los dos no los podemos tener en aguja. Pero te voy a, te voy a, te voy a, si vamos allá, te vamos a pagar tres mil quinientos y los vamos para allá a buscar a la chava. O sea, tú me cobras tres mil quinientos para llevarme a Tlatetela. Oye, el estayuno, el almuerzo y un privado. Ok, bueno. Y un juega negra. Ay, Dios mío, entre Jotaro y Macumba me van a poner mal y Rucho me remata. Pero bueno, déjame. Oye, Rupi, pero con clima vamos, ¿eh? Déjame dar la entrada del show de Jarocho, Macumba, ya para despedirnos formalmente y regreso con más. Pero, pero vea usted, se cortó la comunicación. Tengo la línea abierta, tengo la línea abierta para que se reporte Jotaro y nos dé la dirección de su casa para que mañana vayamos a verla o a verlo, ¿verdad? Pero misteriosamente, ya cuando le íbamos a pedir su dirección, se le corta su llamada. Como que tiene todo bien estratégicamente manejado, ¿no? Tenemos una llamada, vamos a contestar. ¿Quién será esta llamada? Vamos a contestar. Bueno, buenas tardes, ¿quién habla? Es que soy Jotaro Show. Está apareciendo de nueva cuenta. ¿Qué pasó? ¿Por qué se cortó la llamada? Se le está acabando la batería. ¿La batería de qué? Del celular. Nos vas a dar tu dirección para que mañana vaya el payaso Rucho a tu casa. Ok, antes que nada, este, buenos días. ¿Cómo se llama la persona que se está llamando? Macumba. Ajá. Hola, señor Amador, ¿cómo estás? Ya cortó la llamada. Espérame, Tadito. Voy a identificar el programa y regreso contigo. Sale. Ok. Revinente. Ok. ¿Te diste cuenta cómo al principio sabía de Macumba y de Mr. Maya y ahorita no reconoció a Macumba? Sí. Y pregunta quién es, le digo es Macumba y le dice señor Amador, o sea, esa niña... Muy respetuosa. ¿Eh? Muy respetuosa. Ay. Yo tengo fe. Ay, Rucho. Voy a identificar el programa y regreso. Para ya, para finalizar aquí de todo eso. Que tenemos que salvar. La mañanita, recuerda. No, ahorita no hay mañanita, Rucho. Ahorita no hay mañanita, Rucho. La esposa de Charlie Show. Ah, sí, sí, sí. Sí, sí, sí. Ok, y para todos los cumpleaños, ahorita le cantamos los mañanitas. Así decimos ahorita los nombres. Vamos a corte. Y regreso rápidamente. Identifico el programa y regreso. ¿Y ahora qué pasó? ¿Van a ir o no van a ir? En eso estamos, en eso estamos. Y ya para despedirnos y dejar al Jarocho aquí en su programa, pues, Payaso Rucho, vamos a... Vamos a organizarnos. Vamos a organizarnos todos. Ok, ya. Tenemos varias empresas que nos están preguntando acerca de cómo... ¿Cuánto sale el patrocinio para que su marca vaya en toda esta... en esta historia y nos lleve hasta la Tetela, ¿no? Bueno, Jotaru, entonces, mañana te puede ir a visitar el payaso Rucho sobre las diez de la mañana. Sí. Antes que nada, este, hola, Jarocho, mucho gusto conocerlo. Mucho gusto, Jotaru, aquí te estoy escuchando. Eso me echa, qué bárbaro, es tan lindo, muy inteligente. Oye, se deja, pero tan grandote, tan grandote, eso. Todo se cree, todo se cree. Bueno, no le voy a decir. Oye, Jotaru, entonces, eh, nos vas a dar tu dirección. Uh-huh. Mira, direcciones a venir a... No, 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 no al aire, no al aire, no, no, no al aire. Ah, pues, bueno. Voy a salir del aire y me vas a dar tu dirección, ¿sale? Ok. Ok, bueno, entonces, mañana... Ya no se puede hablar o ya colgó, a mi ojo está enojada conmigo. No, no te escuché, ¿qué? Yo creo que Macumba está enojado conmigo. No, no está enojado contigo, Macumba, ¿estás enojado con Jotaru? No, no, al contrario, al contrario, señorita, muy buenas tardes, un gusto saludable, no la conozco, pero le mando un saludito. Gracias, señor Macumba, este, mucho gusto conocerlo por su voz y ojalá que esté con la señorita Mari. Yo era tu... También sabe de Mari. Claro. Sí, mira, nosotros vamos, señorita, con clima, con todo, para que ya la conozca allá, donde es. Yo quiero que la compañera... Hijo. Tres mil quinientos, más, aparte, es un regalito, un champán y una negra. Ok, muy bien. Es que ya no tomó. Ella no toma, hijo, ella no toma. Ella es un... Sí, pero no, bueno, ella no va a comer, pero nosotros sí. Hijo. Te rías como... Cuéntale. Como si fueran, se conocí en el reglán. Te rías como bobo. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó, papi? ¿Qué pasó? Muy bien, bueno. Bueno, mañana, mañana vemos qué es lo que vamos a hacer, payaso Rucho. O sea, sí, tenemos que hacer una junta al día. Déjame pedirle primero la dirección. ¿Mañana qué día es? ¿Mañana qué día es? ¿Mañana es viernes? Mañana es viernes. Tendría que irme temprano para estar a las diez conectado ya. Ajá. Ay, qué ruido de Macumba. Sí, bueno, gracias hijo Macumba, estamos en contacto. Al contrario, antes de que me despidas, quiero darle la gracia a la señorita que habló y que si quiere comunicar conmigo, al 2291-1115-62 es mi número, para que si quiere comunicar conmigo, que me quiera hablar. Sí. Muy bien, gracias Macumba, estamos en contacto. Gracias, al contrario, Rucho. Saludos al ingeniero Morán, saludos al ingeniero Morán también allá en su taller. Me voy al corte comercial y regreso para despedirme. En lo que voy al corte, este, Jotaru, ¿me das tu dirección? Sí. ¿Me va a dar el... ¿Y me puedo mandar el número? Mándeme. ¿Me puedo mandar el número? ¿Qué número? El número mío. Sí. Pero voy a dar el... Sí, ahorita me das tu dirección y tu número, para que mañana el payaso Rucho llegue a las diez de la mañana. Con cámaras y micrófonos y descubramos la historia. Pero que venga bañado. ¿Eh? Pero que venga bañado. ¿Ves? Está jugando con nuestras mentes, ¿qué no te das cuenta, Rucho? Está jugando con nuestras mentes. Vamos a ir a un corte comercial, mis amigos. Regresamos ya para despedirnos, porque esto no puede continuar todo el día, ¿no? La gente también ya tiene que ponerse a trabajar, también hay de chismosos desde las diez de la mañana. Todo se ha detenido aquí en Veracruz. Fuera de mi casa está la colonia para... Qué bárbaro. Oye, mira, aquí en los Estados Unidos, dice saludos desde San Diego, California. Si necesitan apoyo, cuenten conmigo. Se me hace raro que una niña de diecinueve años aún la tengan así. Ella es mayor de edad, está raro, ¿no? Dice por acá, está chida tu trama, Víctor, para jalar rating. Víbora. Dice por acá, cuenten conmigo, estoy en Chicago, para que vayan a ver a la niña. Dice Víctor, soy capaz de mandarles dinero con tal de descubrir si es niño, nos está agarrando de dejos a todos. ¿Cuánto necesitan? Ya, que se descubra la historia. Dice, yo puedo llevarlo. Yo sé dónde es. Yo sí, con un tanque lleno, vamos y venimos, yo los llevo. Muy bien. Perfecto, dice por acá. Hola, somos la gente de Estados Unidos. Nos tienes hoy, ya casi nos corren por estar al pendiente del programa. Atentamente, dice, quiero mandarles un saludo para la comercializadora veracruzana de carne, a mi jefe Alfonso Díaz. Él es el cascorbo que se haga, que haga la comida de los empleados, todos los estamos escuchando en la chamba. Para quemarlo, muy bien. Me voy al corte, regreso. Regresamos. Vamos a ir al corte comercial, regresamos con mamá. Oye, pero lo puede hacer tu invitada, la que está ahí, la que estaba escuchando, que sí lo hace bien. A ver, Jotaro, que dice el Jarocho que si puedes mandar todo el corte comercial, por favor. Aquí es el show del Jarocho, adelante. Ok, nos vamos a un corte comercial aquí en el show del Jarocho de la Sierra 94.1 FM. Y de ratoncito, Jarochita, te voy a dedicar aquí. Eso que dice, así. Y de gato, y de lobo. No, sí da miedo, sí da miedo. Sí, sí da miedo. ¿En qué estamos? Pues ya nada más estamos en... Ya tenieron la dirección. Ya. Jotaro. Mande. Ok. Bueno, quiero decirte, payaso Rucho, que... Me acaba de dar la dirección. Te voy a decir la dirección que me dio, ¿sí? Sí. Y pon atención en la dirección, por favor. Sí. Concéntrate. La dirección, la voy a dar al aire, porque nadie va a llegar. Nadie. ¿Cómo no va a llegar? Si está dando la dirección, tiene que llegar, pues está dando los datos. Por eso, escú... ¿Qué te metes tú también, hombre? Si no sabes la historia que empezamos. Pero si hay dirección, tienen que llegar. Escucha, Rucho. La dirección que me dio la niña, Jotaro, de 19 años, supuestamente, es Avenida Manantial número 13, entre el 113 de la colonia Tlaltetela. Es una casa blanca. Y va a poner una bandera de color azul afuera. Ándale. El pueblo es chico. Es así, Jotaro. Sí. Mira, si no sabes, pueden ir a otro de Oguapan, hay persona, y le van a decir dónde podemos encontrar a María Victoria, a Aresla Jotaro, y ahí qué le va a decir la persona. En Oguapan es junto a la iglesia de San Isidro. María Victoria. María Victoria, ¿qué? ¿Oguapan? ¿Hernández? María Victoria, ¿qué? Hernández Sánchez. Hernández Sánchez. Muy bien. Bueno, amiga. Pues mañana vamos a descubrir qué pasa con esto. Tienes que buscar la calle 113 de una colonia de Tlaltetela. Es una casa blanca con una bandera de color azul y cualquier persona en Tlaltetela dice que la conocen. O Víctor, o si no voy a mañana allá a la carretera, me voy, voy a llevarme con un vestido color rosa. Ahí le doy un... No, 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 no. Que no salga a la carretera. Que no salgas a la carretera dice. No, pero estoy con mi mascota. Ah, bueno, estaba con su mascota. ¿Qué mascota tienes? ¿Qué mascota tienes, hija? Tengo una gata. Una gata. Ahorita va a tener gatitos. Va a tener gatitos la gata. Muy bien. ¿Y quién es? El papá de Luna. ¿Quién es el papá de los gatitos? Nadie, porque mi otro gato blanco ya murió. Lo venenaron. Y entonces, ¿cómo es eso? No entiendo. Es que los gatos de mi vecina lo pusieron a la gata para que se embarazara. Y por eso, mi gato que falleció, mi gatito blanco, lo venenaron. Muy bien. Pues ya nosotros nos despedimos. Ya se van. Ya nos vamos. Oye, estaban de invitados. Pues sí, pero ya es momento de despedirnos. Pero mañana, mañana por ahí estaremos, este, Jotaru. Vamos a planear todo esto y mañana vemos qué sucede. ¿Te parece bien? Sí, ahí está. Mañana voy a ponerme un vestido rosa. Ok. Muy bien. Bueno, pues te mando un saludote. Y a nombre de todo Veracruz, estaremos al pendiente de esa historia mañana. Víctor, que por favor que me apoyen a la gente de Veracruz. Es que yo ya me quiero irme a Veracruz a conocerlos a todos ustedes. Que por favor, apóyeme. Ya hasta el número de la estación de la fiesta pueden llamarme hasta las seis de la tarde. Este número que me diste es el tuyo, del cual me estás hablando, ¿verdad? Sí. ¿Autorizas que te regresemos la llamada para ponernos en contacto mañana? Que llevemos todas las cámaras y los micrófonos para conocerte. Sí, y espero que venga este Rucho, Mr. May, al Macoma Show. Muy bien. Gracias, Jotaro. Estamos en contacto. Hasta mañana y ya. Hasta mañana. Cuídate mucho. Mañana descubriremos quién está detrás de la máscara. Mis amigos, y hoy si se quieren ganar mil pesos, ya lo saben, mande su video en este momento. Mande su video en este momento de la canción de Eduardo Toggi. Esta canción de arriba. El video lo tienes que tomar del TikTok de la fiera Veracruz. Dicho video lo envías al WhatsApp 2299-608782 con tu nombre completo, teléfono de contacto y el hashtag Eduardo Toggi. Hoy te ganas mil pesos, pero tienes que ser mayor de 16 años. Ya han llegado unos videos, ya llegaron unos videos. Van a seleccionar ahorita el video ganador. Así que tienes que mandarlo con tu nombre completo, coloniedad y el hashtag Eduardo Toggi. Me voy a un tema musical. Oye, pero espera, deja despedirme y ya nos vamos. Este, Rucho. Hay junta, hay junta, saliendo del programa. No, no, no sé qué va a pasar. Hay junta. Hay junta. Ah, bueno, muy bien. Hay junta, porque hay que planear si, si... O sea, ¿no tienes miedo de ir hasta allá? No, no, no. Yo soy vaya valiente con tal de que el pueblo veracruzano se entere de esta historia. Bueno. Señores, señores, me acaban de avisar. Víctor Sánchez me acaba de decir que me pedí el apoyo. Va a mandar, ya sabe usted, la cuestión del caso, el caso Jotaru, de Tlaltetela. Va a enviar a su... vamos a enviar a mi DJ, al Negrito Mix, el día de hoy. Vamos a enviar el día de hoy para que vaya a investigar cómo está la situación, para que antes de que llegue el payaso Rucho, investigue cómo está el terreno y que no vaya, ¿no? Que no vaya a ser algo así temeroso. Así que el día de hoy manténgase en sintonía de la fiera y de sus redes sociales, porque vamos, desde hoy empezamos a acercarnos al domicilio que mencionó Jotaru, para checar a ver cómo está la cosa. Y mañana que llegue el payaso Rucho, pues ya esté todo checado, que no haya ninguna situación ahí de temor. Por el momento ha sido todo y nos despedimos con este tema. ¡Escuchaste el vacilón!